Nuestra actividad número 3 del mes de los hombres, nuestra conferencia de paternidad responsable. Y quiero felicitarles a todos por tener la iniciativa de estar acá el día de hoy. Creo que hemos diseñado un conjunto de actividades, de talleres, conferencias, y el sábado 24 vamos a tener la oportunidad, igual que lo hicimos en mayo con las mujeres, de tener un día completo para los hombres. Y me gustaría que todos los que estamos acá nos comprometiéramos en traer a alguien para esa actividad. Va a haber un sinfín de talleres, por ejemplo, ¿quién no ha tenido problemas cambiando una canilla de lavamanos? Por ejemplo, ¿cuántos problemas nos ha generado eso en el hogar? Muchos, ¿verdad? Bueno, ese día usted va a aprender cómo cambiar una canilla. Y así muchas otras cosas que nos van a beneficiar en nuestra relación matrimonial y de mayordomos de nuestro hogar. Pero hoy nos toca el tema paternidad responsable con nuestro abogado del gremio, de aquí, de abogados de la iglesia, Wilmer Peña, y estoy seguro que va a ser algo que no tiene desperdicio. Vamos a orar, a poner esta actividad delante del Señor, y luego vamos a tener un tiempo de adoración y entramos de lleno con el tema, ¿ok? Señor, te damos gracias por tu fidelidad, te damos gracias por tu amor, Señor, te damos gracias porque sabemos que estás obrando, Padre, en esta iglesia y que has despertado, Señor, el sentido de regresar y valorar el significado de la familia, Señor, de nuestros roles dentro de la familia, del hogar. Queremos presentarte delante de ti esta actividad, Señor, queremos ponerla en tus manos, queremos que seas tú quien esté dirigiendo cada palabra, cada lámina, cada frase, Señor, que se diga en esta tarde. Te pedimos por los que están aquí, Señor, que puedan preparar sus corazones, sus oídos, y que puedan estar atentos a lo que tú quieres decirle. Pedimos también por los que no han llegado, que vienen en camino, para que tú puedas quitar todo tropiezo y que puedan estar hoy acá, mi Dios, con nosotros. Te damos honra, te damos gloria a ti, y queremos que tú seas exaltado y glorificado una vez más en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a darle toda la gloria a nuestro Padre, porque es por Él, es de Él y es para Él que hoy nosotros estamos aquí en este lugar. Es gracias a su amor por nosotros, que nosotros hemos conocido a Jesucristo, hemos conocido el sacrificio de la cruz, y es gracias a su Espíritu Santo que nosotros hoy somos templo y morada, nosotros podemos ser el reflejo de ese amor que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario por nosotros. Es gracias a su misericordia que nosotros podemos llevar buenas nuevas de salvación a nuestra casa, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestro matrimonio, en nuestro entorno, a todas las personas que nos rodean, nosotros podemos decirles que Cristo es real. ¿Cuántos creen que Cristo es real? Si es así, yo te invito a que tú levantes tus manos y le des con tus propias palabras una expresión de gratitud al Señor, porque el corazón agradecido puede alabar y bendecir el nombre del Señor. La alabanza no es más que el producto de la gratitud del corazón que reconoce a su Dios. Amén. Y hoy estamos aquí para exaltarle. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio que nos has dado de conocerte, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Tuyo es el imperio, tuya es la adoración, Señor. A ti te perteneces, Señor. Nuestras vidas, Señor, nuestra familia, nuestra casa, Señor. Gracias, Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad, incomparables, nadie es como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad, es grande, dile. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad, tu fidelidad, es grande, tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Cristo yo te amo, Cristo yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera. Si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cántale al Señor, Cristo yo te amo. Cristo yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Dios yo te amo. Dios yo te amo. Si no hubiera conocido al Dios que me ama Solo Él nos ama y no sé dónde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido al Dios que me ama Yo te amo Dios, yo te amo Dios Por lo que has hecho en mí Yo te amo Dios, yo te amo Dios Por lo que has hecho en mí Yo te amo Dios, yo te amo Dios Por lo que has hecho en mí Dile yo te amo Dios, yo te amo Dios Por lo que has hecho en mí Yo te amo Dios, yo te amo Dios Por lo que has hecho en mí Yo te amo Dios, por lo que has hecho en mí Y no sé dónde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido al Dios que me ama Quiero más Quiero más Quiero más Más de tu espíritu Más de tu presencia Quiero más Más de tu espíritu Más de tu presencia Más de tu espíritu Aleluya Aleluya Gloria a tu nombre Dios Exaltamos tu nombre Rey Te damos gloria y honra En esta tarde Te adoramos Señor Te adoramos Aleluya Gloria a Dios Que bueno verles esta tarde Pueden tomar asiento Y nosotros los caballeros Quiero que se pongan de pie Los caballeros Ahora gírese Los que estamos aquí al frente Y los que están atrás Si tienen una dama a su lado Dele la bienvenida Que bueno verles esta tarde Bienvenidas a esta reunión Bienvenidas Pero son bienvenidas Pueden tomar asiento Si le damos la bienvenida A las damas que nos visitan De verdad que para nosotros Es un honor tenerlas aquí En medio nuestro Aunque vamos a hablar De la paternidad responsable Yo creo que es importante Que ellas estén Nuestras esposas estén De nuestro lado Porque ellas son como un reflejo De orientación para nosotros Recuerdo que en una oportunidad Un hermano vino a Venezuela Y le daba una recomendación A un caballero Le decía Este hombre que vino de afuera Un hombre de Dios Le dice A un hombre de aquí Venezolano Le dice Mira Sabes que lo más parecido A la voz de Dios Es la voz de tu esposa Desde ese día Empezó a sufrir Problemas auditivos Aleluya Pero es así Pero es así Muchas veces El consejo de la esposa Es importante para nosotros Caballeros Mira como hacen las damas Abren sus ojos grandotes Bueno Estamos aquí Para hablar De lo que tiene que ver Con la paternidad responsable Y tenemos a nuestro hermano Wilmer Peña Nuestro invitado de hoy Pero además de eso Es importante Saber Estamos en un espacio Que se ha venido configurando Donde tuvimos en mayo El mes para la mujer El mes de junio Tenemos el mes para el hombre Y el mes de junio Va a estar dedicado A la familia A los niños ¿No? Y todo esto En este contexto Del 69 aniversario De nuestra iglesia De la iglesia evangélica Pentecostal Las Acacias Pero Hay un ministerio De hombre Que se llama Amigos de Jesús Ese ministerio Para hombres Nació en 1994 Es decir Estamos pasando Por este momento En el cual También estamos Celebrando 30 años De ministerio Wow Ni los amigos De Jesús Que se ríen Revolen aquí Dan un amén Mire Y esto nació En el corazón De hombres Que fueron A una reunión De hombres Fuera de este país Donde Recogieron Lo que estaba Por allá Lo trajeron Al país Aquí A la iglesia Las Acacias Y empezó A caminar Este ministerio Para hombres En este ministerio Para hombres Nos reunimos Todos los lunes A eso de las 5 De la tarde Obviamente Hoy nos estamos Reunidos Porque está Nuestra conferencia De los lunes Pero nos reunimos Tenemos aquello Que es el plan Original De Dios Bueno Sin más preámbulos Yo quiero presentar A nuestro invitado De esta tarde El hermano Wilmer Peña Tiene 43 años Tiene 43 años De edad Es casado Padre De dos niñas Es abogado Egresado De la Universidad Central De Venezuela En derecho civil Protección De niños Y adolescentes Fundador Del sistema De protección De niños Y adolescentes Del estado Miranda Es miembro Del gremio De abogados De nuestra iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias Actualmente Litigante En materia Civil Y protección Así que hombre No se atemoricen Por lo que va a hablar El hermano Ok Este es un hombre De Dios El cual también Ha sido restaurado Por nuestro Señor Y hoy tiene Material De parte de Dios Para hablarnos A nosotros Y el tema De esta tarde Paternidad Responsable ¿Cuál es la importancia Del rol Como padre? ¿Qué dice La palabra De Dios Sobre la figura Paterna? Él viene A darnos Herramientas Para los desafíos De estos tiempos Actuales Y cuáles son Tus deberes Y derechos Según La ley De Venezuela Bien Wilmer Bienvenido Yo creo que Estás De más decirte Que estás En tu casa Porque eres De la casa Y bueno Que Dios Diga lo que Tiene a través De ti Para todos Nosotros Bienvenido Aleluya Damos Damos Gracias a Dios Por este Momento Amén Por este Lugar Aquí Por esta Oportunidad Yo quiero invitar A los que están Atrás Si se pueden Acercar a estas Dos áreas De aquí Hermano Vamos a hacer Como los tizones Encendidos ¿Verdad? Que cuando están Juntos Bueno La brasa Arde Amén Así Así nos Enseñaron Desde Muchachos En la iglesia Que las Brasas Los tizones Encendidos Bueno Hacen que la Brasa Arda ¿Cuántos creen Que el fuego Del Espíritu De Dios Está aquí? Todo lo que Hacemos Nosotros Hermanos Lo tenemos Que hacer Creyendo Que el Espíritu De Dios Está aquí Amén Yo le decía Señor Si tú no estás Ahí conmigo De verdad Que no me puedo Parar ahí Hablar Necesito Que estés Presente Señor Así que Creo que El Señor Está aquí Amén Y hablar De la paternidad Y del rol Del hombre En la familia Es un compromiso Porque El hermano Explicaba Que van a haber Talleres De Hasta de Arreglarlos Las canillas Una anécdota Corta En diciembre Le compramos A la niña Una Bicicleta Hermano Compramos La bicicleta Y yo veo Que nos la vende Nos da Una caja Yo me Me quedé Sorprendido Bueno Agarramos la caja Y nos la llevamos Hermano Estaba Hasta el último Tornillo Desarmado Mire Es que El caucho Estaba solo No tenía Ni el rache O sea Era una cosa Impresionante Yo Todavía Mi hija Sufre Con esa bicicleta Cada vez Que salgo Con la bicicleta Se le desajusta Algo Hermano Porque no es fácil Cuando uno No maneja Algo Y uno El hombre Tiene hasta Esa responsabilidad Yo estoy Y cada vez Que mi hija Me pregunta Papá Y la bicicleta Dios mío Echale otra vez Llave a la bicicleta Pero bueno Ellas confían En uno Amén Que uno Tiene que solventar Eso Imagínense Así que yo Para ese taller De la canilla El primero Que va a estar Ahí sentado Voy a ser yo Amén Porque todo Lo que pueda aprender Para llevar adelante De mi hogar De mi hogar Lo aprenderé En el nombre De Jesús Amén Y no me da pena Decirlo Porque nosotros Este conocimiento Es básico Y usted Y yo le puedo preguntar Levante la mano Aquí los que son padres Los que tienen hijos Hay un grupo Que no tiene hijos Que vino también Eso es valentía Amén Porque la idea Es saber también Cómo prepararme Cuando me llegue Ese momento No es que me voy a documentar Cuando llegue Es cuando la barriga No Sino que ya Desde antes Uno puede documentarse Pero los que tienen hijos Quizás tengan hijos De 20 años Pero todavía Usted tiene algo Que aprender Porque la etapa De ser padre Dura toda la vida Y uno no es Solamente padre Hasta que los hijos Se casan Y se van Después que se casan También uno va Donde su padre A preguntarle O a su mamá O a su papá Mire pasó esto Pasó aquello Y aquel consejo sabio Que uno espera Es bálsamo Para el alma hermano Mira si este viejito Y yo sepa más Porque tenga tres carreras Y él no Parece increíble El consejo del padre Es sabiduría Y bálsamo Para el alma Del hijo Y hoy vamos a hablar De eso hermano De la paternidad Y yo rápidamente Le voy a decir A usted Que me diga Solo con una palabra Que es ser padre Con una palabra Nada más A ver Ejemplo Dice el hermano Por allá Otro por allá Valiente Protección Responsabilidad A ver mi hermano Aquí usted Amor Compromiso Perdón Formación Está repetida Pero fíjate Si se repite Por algo ¿Verdad? Y así Paciencia Dirección Guía Y así Y así hermano A ver Formación Si Provisión Mira hermano Y así una lista Interminable De atributos Que espera Uno de su padre Y no es que no la espere De la madre Pero hay cosas Que específicamente Los hijos Esperan del padre Porque hoy vamos a ver aquí Que cada quien Tiene un rol Diferente Así que Sáquese ese chip De que yo soy Padre y madre No, no, no Eso es imposible Y usted me va Pero yo los crie Eso lo si Pero usted no pudo Cubrir ese otro rol Yo estoy absolutamente Seguro de eso Y aunque usted Trató Hizo todo lo posible Porque la figura De la madre No estaba O del padre Usted pudo cubrir Solamente Lo que usted Le fue encomendado Por el padre De manera que Teniendo cada Aquí en su responsabilidad Hoy vamos a hablar De la que tenemos Nosotros como padres Y vamos a entrar De una vez En materia Pero quiero que Hagamos una oración Amén Y quiero arrancar Con una oración Porque Hasta yo que estoy Parado aquí Tengo mucho que aprender Amén Y usted y yo Que estamos aquí Creemos Que el padre De sabiduría Está aquí también Jesús dijo Que el Espíritu Santo Nos iba a guiar A toda verdad Es decir Que cualquier engaño Que haya por allí Con respeto A la paternidad Hoy va a ser Despejada En el nombre De Jesús Y el Señor Nos va a guiar A la verdad A lo que verdaderamente Significa ser padre Cuando el padre Cuando el padre Dice que sí Y cuando el padre Debe decir que no Amén Cierre sus ojos Ahí padre En el nombre De Jesús Señor Tú estás en este lugar Yo lo creo Porque estamos En tu nombre Dios Y tu palabra Dice que donde Dos o tres En tu nombre Están Tú estás En medio nuestro Creemos Queremos señor Y queremos Que tu Espíritu Santo Nos envuelva En esta tarde En su presencia Maravillosa Que tu Espíritu Santo Quite la venda De nuestros ojos Que así como Insiste señor Cuando te le apareciste A los discípulos Que se abrió Su entendimiento Y pudieron comprender Las escrituras Yo te pido señor Que hoy abras Nuestro entendimiento Y nuestro corazón Señor Para recibir Lo que viene de ti Padre amado Sujetamos toda Obediencia a Cristo En este lugar En el nombre Poderoso de Jesús Amén Dele un aplauso Al señor Vamos a ir Rompiendo el hielo Amén Vamos a comenzar Ahí con mis hermanos Que me apoyan En la parte Técnica Y vamos con la primera Lámina Que habla De lo que significa La paternidad Nosotros Todos los nombres O sea Las palabras Tienen un origen Y por eso Se le asignan A algo Las palabras Tienen un origen Se llama etimología Y nuestro idioma Viene del latín El español Viene del latín El francés Y así mucho Idiomas Vienen del latín Aproximadamente Cinco o seis idiomas Vienen del latín El nuestro Salió también De allí Y eso viene Precisamente Del latín Paternitas Que significa Padre Que significa El paternitas Inius Significa Pertenecer Pertenecer Si hablamos Si hablamos De patriarcado De patrimonio Todo eso Viene de alguien Que dirige Una función Amén Y continuamos En el Y vamos a hablar Un poco de historia Porque es importante La historia Saber Saber de dónde Viene ese origen Del padre O de la paternidad Y cómo eso ha evolucionado En la historia Fíjense que La paternidad Al original No era así Como yo le dije a ustedes Esa palabra Que ustedes acaban de decir Protección Provisión O no Al principio Eso no era así Y vamos a ver Que una de las Digamos que El origen De la paternidad Pudiera venir De Roma Porque nuestra Jurisdicción Nuestra Digamos que Nuestra legislación Nuestras normas Nuestras costumbres jurídicas Vienen de Roma Y usted dirá Cómo es eso Sí Para los que no son Abogados Entérese hoy Que nuestras leyes Vienen de Roma Y todavía Tienen tanta Influencia Que hay Términos Que se usaban En Roma Que nosotros Tenemos todavía Como por ejemplo Patria potestad ¿Cuántos de ustedes No han escuchado Esa palabra Patria potestad Y esa palabra Viene de Roma Y así como esa Cualquier cantidad De palabras Y normativas Incluso Vienen de allí Porque El derecho romano Tuvo tanta Influencia En la humanidad Que todavía Hay muchos Muchos países Que se rigen Por esa normativa Porque fue En el tiempo De la república De Roma Fue una organización Bien estructurada Ahí hubo jueces Ahí hubo magistrados Hubo fiscales Entonces todas Esas figuras Que existen Actualmente Vienen de ese origen Legislativo De Roma Pero Roma Tenía una costumbre De que el pater Familia Vendría siendo Como el primero Hombre De esa familia De él venían Los hijos Pero también Pero también Las hijas Pero también Los nietos Y muchas veces Varias familias Estaban dominadas Por un padre Que fue el que dio origen A todos los que nacieron A partir de él Y mientras Él estuviera vivo Todas esas familias Así sus hijos Tuvieran hijos Estaban bajo El dominio De él Y este dominio Era tan fuerte Que las Las doce tablas De Que eran unas Normas Digamos las normas Lo que ahora es la constitución Pues en aquel tiempo de Roma Las doce tablas La ley de las doce tablas Eran la norma principal Y sabe que decía Esa ley Que el padre Era dueño Incluso de la vida De sus hijos Es decir Que el padre En aquel tiempo Podía decidir Que hijo moría Y no era ilegal Entonces el hijo Ya no era un término De que yo amo a mi hijo De que este vino de mí De que no, no, no Es una posesión Que yo tengo Y su mujer Y su familia Y los bienes que produzcan Todos son posesión mía Y había un concepto De la paternidad Que no era para nada Parecido a lo que Nosotros entendemos hoy Como ser padre Pero yo le estoy diciendo esto Y quizás por su mente Que yo siempre digo Que la mente Es una máquina perfecta Que Dios hizo Porque en lo que yo comienzo A decirles esto a ustedes Vinieron a su mente Algunas personas Que como que son Como los paterfamilia Como que toman La decisión De los hijos Casi que hasta Con quien se va a casar Verdad que si los hay Todavía rondan Unos que otros por allí Que hasta le dicen Lo que van a comer Con quien se van a casar Y lo que van a estudiar Y lo que van Y el dominio Que ejercen sobre el hijo Lamentablemente No es El que el hijo necesita Porque el hijo A veces necesita Es el El del consejero Pero no el El del El del que me domina ¿No? Como ese paterfamilia Continuamos adelante La lámina Y decimos que Era la máxima figura De autoridad En lo que el moría Ya los hijos Eran los paterfamilia De su respectiva familia Porque ya murió El principal Y así sucesivamente Ellos iban haciendo una Pero era una tradición Hermano Que tenía tanta influencia Que lo que el padre Dijera Bueno Había un juez Que iba a decidir Y iba a consultar Al padre de la familia Mira voy a consultar Voy a hacer esto Con tu hijo Esto otro Y la ley dice esto Y él no Estoy de acuerdo Es con esto Y bueno Ya el papá decidió Y no había entonces Esa libertad Como hijo De tomar sus propias Decisiones Sino que el padre Era el que decidía Seguimos adelante Con las láminas Y vemos entonces Hay una diferencia Que la historia ¿Verdad? Como se va rompiendo La historia ¿Se acuerdan que las etapas De la historia antigua Edad media Edad moderna Contemporánea Y así Van Fueron sucediendo Acontecimientos De la humanidad Que picaban la historia ¿Verdad? Por partes La caída del imperio romano Ah bueno La edad antigua Terminó allí Con la caída Del imperio romano Comenzaron otros reinos A proliferarse En Europa Y en otras zonas Y viene entonces La edad media Influenciada terriblemente Por la iglesia católica Porque la iglesia católica Fue la que predominó Durante casi mil años Que duró eso Creo que más de mil años Esa etapa Histórica También el padre Tuvo una gran responsabilidad ¿Por qué? Porque ya no era ese Que dominaba Como el imperio romano Sino que los padres Ya comenzaban a crearse Aristocracias Por ejemplo ¿No? Entonces ya interesaba Quien era mi hijo Porque ya yo tenía Un apellido Ya yo tenía Un legado Ya yo tenía Bienes A quien dejarle Entonces ya me interesaba Quienes podían ser Mis hijos Y comenzaba Esa parte De la aristocracia Así como que Mi hijo Es de sangre El propio De la sangre Ese si es mi hijo Y entonces Cuando le querían Venir con otro Que no era No, no, no Mi hijo es fulano Y ya venía Ese sentido De pertenencia De que el linaje Comenzara A avanzar Amén Y está entonces La etapa De la edad De los siglos 20 y 21 Porque esto Predominó mucho En las ciudades Está la aristocracia En los campos Ya entonces estaba El que sabía Carpintería Y enseñaba A que a sus hijos A ser carpinteros Y ya había algo Que dejarle Como legado A los hijos ¿No? Ya bueno El carpintero El hijo es carpintero El nieto es carpintero La carpintería Y entonces El otro Era el pescador Y bueno Se parece mucho A lo que la Biblia Reflejaba ¿Verdad? En los tiempos De Jesús Pero en esta época medieval El comercio Estaba un poco Más organizado ¿No? Y había Era importante Que esa empresa De la familia Se mantuviera ¿Cuántos todavía? ¿Verdad? Hay vestigios todavía De eso En esta época Pero entre el siglo 20 y 21 ¿Por qué? Porque la mujer Después de la revolución Francesa Comenzó a tratar De defender Porque era un cero A la izquierda Hasta ese momento La mujer era solo Para procrear hijos Pero comienza La ciencia A avanzar Y comienza En el campo Por ejemplo Me olvidé decirles Este detalle En el campo En la época medieval Como los hijos Imagínate Sin métodos Anticonceptivos Bueno Ese era Casi que uno Por año Y a veces Entre dos años Y entonces Y entonces No solamente Tenía la esposa Sino que tenía Otra Y ya se tenía Hijo fuera Del matrimonio Y eso era Un crecimiento Exponencial Allí de la familia Y a veces Eso no era Del todo conveniente Para el papá Porque se le levantaban Los hijos Le reclamaba una La venía la otra Y comenzaba a ver Hermano Esos Infanticidios Proliferaron muchísimo En la época medieval Seguía el hijo Sin tener Gran importancia Para el padre Y el que me convenía Quedaba vivo El que no Nació Lléveselo Y dígame Si nacía hembra ¿Cuántas tengo? No, no Ya son suficientes Mátala, mátala Para allá Así era hermano Eso ustedes pueden verlo Y documentarse Históricamente Y yo les digo Todo esto Para que ustedes Vayan viendo Cómo va trascendiendo La figura paterna Como les decía En la entrada Del siglo XX Bueno Ya avanzaba La ciencia Ya había métodos Anticonceptivos Ya había control Este Digamos Obstétrico De la mujer Ya la mujer Entonces Ah, el matrimonio Pasó a tener Una Una Importancia Y relevancia ¿Por qué? Porque la influencia Del cristianismo Comenzó A predominar En la humanidad Y las enseñanzas De Jesús Comenzaron Agarrar más fuerza Y entonces Jesús hablaba Del matrimonio Y Jesús hablaba De los hijos Y de la familia Y comienza Esa influencia Del cristianismo En la humanidad A empezar A valorar Lo que significaba La familia Entre un hombre Y una mujer Y sus hijos Y comenzaba Esto a tener Gran importancia En la sociedad Y ya entonces El hombre Tenía cuidado De tener hijos Solo dentro Del matrimonio Porque era Mal visto Los hijos Fuera del matrimonio Y entrado El siglo XX Comenzamos A escuchar Aquello De los hijos Legítimos Y los hijos Ilegítimos ¿Se acuerdan De eso? En la actualidad No es así Ya vamos a hablar De eso Pero antiguamente Era así No este Este es ilegítimo O hijo ¿Qué? Natural Y este es legítimo Porque nació En el matrimonio Y había esa diferenciación Y los ilegítimos No heredaban Heredaban Solo los legítimos Pero mire Como ha ido Evolucionando La cosa Esa influencia Que tuvo Y de gran importancia La mujer Para el rol De madre En la familia Ella comenzó A defender Su derecho Como madre Y comenzó A decir Pero este También es Hijo tuyo Y comenzó Hermano Ese reclamo Ante las autoridades De la injusticia Que había Entre un padre Que no reconocía Al hijo Que no fuera Dentro del matrimonio Y comienza Esa Digamos que Esa dificultad Del hombre De seguir Tomando la decisión De llevar Una vida Desordenada Y ya comienza La sociedad A imponer Normas Que empiezan A regular La paternidad Y en este tiempo Y por supuesto Eso influenció La norma Venezolana La legislación Venezolana Y vamos a ver En la siguiente Lámina Voy avanzando Rápido Que ya hay Una serie De normas Que en nuestro país Regulan la paternidad Usted sabía Usted sabía eso Porque entonces Comenzó a ver El hijo Que no solamente Tenía el dominio Del padre Sino que tenía Derechos En esa paternidad Y comenzó La normativa Y las leyes A crear obligaciones Hacia el padre Obligaciones Y responsabilidades Ya el padre Era responsable De la manutención De sus hijos Ya el padre Era responsable Y comienza hermano A regularse La paternidad Y comienza En Venezuela Fíjese que en Venezuela Con esto termino Esta parte histórica En Venezuela El código civil Que es el que regula La vida civil Como lo dice su nombre La vida civil Es la vida entre personas ¿Verdad? Las relaciones Entre personas Contratos Cualquier tipo de cosa Entre las personas Naturales Se llama Derecho civil Y esta persona Y este derecho civil Hasta el año 1982 Aproximadamente Todavía el hombre Era el que tenía El control De la administración Del hogar Y eso hace 20 años 30 o 40 años Poco tiempo hermano Menos de un siglo Todavía hasta esa fecha El hombre tenía El control De la economía Del hogar Y él era el que decidía Lo que se gastaba Lo que no se gastaba Imagínense Y en Venezuela Hay esa reforma Del código civil Que es la última Que se conoce Y empieza entonces A haber igualdad En el matrimonio Para la administración De los bienes Eso tuvo sus pros Y sus contras Esa igualdad De la que hablamos Porque a veces Esa igualdad Es mal interpretada Si que Póngasela Gracias hermano Si que Esa igualdad Es mal interpretada ¿Por qué? Porque entonces La figura del hombre Después de haber tenido Tanta preponderancia En la antigüedad Ha ido degradándose Al punto De que el hombre Entonces se convirtió Y el padre Se convirtió En un ser Despreciado Y despreciado Socialmente ¿En qué sentido? En que no Que Y por supuesto Esta influencia Y Digamos Libertad Individualismo Que obtuvo La mujer Que fue producto De mucho esfuerzo Se interpretó Mal en muchos Países Y comenzó A atacarse La figura Del padre Porque comenzaron Estos movimientos ¿Verdad? Que eran extremos Que también Las hermanas Las mujeres Que están aquí Saben que es peligroso Estos extremos Feministas Comenzaron a atacar La figura del hombre Y comenzaron a atacar La figura del padre Y entonces El hombre fue como Convirtiéndose En una víctima Y el padre Después de tener Ese rol Tan importante Comenzó entonces A disminuirse En su rol Y que empezó A hacer el hombre A huir A huir De su responsabilidad Hermano Y eso Usted no lo ve En estos días Y Latinoamérica Hermano Es una Donde predomina La irresponsabilidad Del padre Al punto de que Entonces el hombre Trabajaba En un empleo De carnicero Y caía ya Los sistemas jurídicos Y le embargaban El sueldo Y le quitaban La mitad del sueldo Y el hombre dijo Me retiro Y me pongo a vender Un pañito en la calle Para que no me puedan Embargar mi sueldo Y comienza el hombre A huir De su responsabilidad Y deja de lado Todas esas palabras Que ustedes dijeron Cuando comenzaron La ¿Qué dijimos? Protección Provisión Amor Al papá Escurridizo Pues El hombre Que escapa Que te llega Una situación Yo no voy Para allá Y cambian De ciudad Hermano Y bueno Este increíble Yo que trabajo La materia Usted no se imagina Lo que hay que hacer Para cazar A un hombre Para conseguirlo Para poderle Quitar un sueldo Mínimo Porque además La LOM Está estableciendo El régimen De manutención En salarios mínimos Y entra entonces Hermano Esta ley Que les dije Que en el año 2000 Entra en vigencia En Venezuela Que se llama Ley orgánica Para la protección Del niño Y del adolescente Brevemente Voy a hablar De ella Para hablar De tres aspectos Que ella Menciona Responsabilidad De creancia Patria Potestad Y régimen De convivencia Y manutención Y usted Hermano Yo vine para acá Para que usted Me recordara Que tengo Pero es importante Que usted Hermano Conozca la norma Que regula Sus funciones Porque si hay Alguna ley Que le afecta El primero Que debe Conocerla Es usted Y usted Dirá Para las leyes Están los abogados No Hay una norma Principio Del derecho Que dice Que el desconocimiento De la ley No es excusa De su incumplimiento Pero usted Se va a dar cuenta Cuando usted Empieza a conocer La ley Esta es la llamada Lobna ¿Han escuchado Esa por ahí? Y la lobna Hermano Cuando usted La empieza a conocer Que usted La empieza a leer Porque además Una lobna Es una ley De mucha facilidad De lectura Porque como está Dirigida a niños Y adolescentes Ella tiene una facilidad Para comprenderla Y cuando usted Empieza a leer Esa ley Hermano Usted se da cuenta Wow Pero si esta ley Me protege a mí Como padre Wow Pero si esta ley Me da una cantidad De herramientas Increíbles Como padre Y yo pensando Que esta ley Era un mazo Contra mí Y cuando usted Empieza a leerla Y a conocerla Usted se da cuenta Que usted tiene Un rol tan importante Frente a su hijo Que cuando usted No está hermano Su hijo Está absolutamente Desprotegido Que cuando usted Empieza a leer Esa ley Que dice Que tengo El derecho Como padre A participar Activamente En la educación De mi hijo Si quien va A la asamblea Son las mamás Pero si eso Siempre han sido Las mamás Las que van A las asambleas Si yo le pregunto A usted ahorita Como se llama La maestra De su hijo Por ejemplo Usted lo sabría Algunos si lo saben Me están diciendo Que si Pero no los voy a poner A levantar la mano Para no Para no comprometerlo Pero que tal Si usted comienza Desde hoy Este ejercicio De decir Como se llama La maestra De mi hijo Que edad tiene La maestra De mi hijo Es casada Usted sabe Si la maestra De su hijo Es lesbiana Pregunto Porque usted Como padre Tiene el derecho De saber Quien enseña A su hijo Y donde Estudió Esa maestra En el pedagógico En la universidad Central Sabe usted La síntesis Curricular De la maestra De su hijo Yo estoy casi seguro Que no ¿Verdad? Involucrarse No es solamente Ir a la asamblea Levantar la mano Por el aumento De la matrícula Que casi siempre Es lo que uno Viene Sino Entrar Y quiero Conocer a la maestra Hola Mucho gusto Yo soy el papá De tal Fulano de tal De sultano de tal Y usted Hermano Téngalo por seguro Que usted hace eso Y la maestra De su hijo Va a estar muy pendiente De lo que ella hace Con su hijo Porque ya conoció Al papá Y ya el papá Estrechó la mano De la maestra Y le dijo Mucho gusto Yo soy el papá De fulano de tal Cualquier cosa Estoy a la orden Y quiero saber Quiero estar al tanto De cómo va la situación Conmigo ¿Sí o no? A mí me gusta Cuando todo está En silencio Pero hermano Hasta allá Tenemos nosotros Que llegar Y vamos a hablar De eso un poco Más adelante La responsabilidad De crianza Hermanos Cuando nosotros Nos hablan De criar a los hijos Lo primero Que vuela por los aires Es la famosa chancla ¿Verdad que sí? Bueno Más de uno aquí Fue criado De esa manera Nosotros Yo bueno Yo digamos Que tuve La bendición Yo digo Que fue una bendición Miren lo que voy a decir Con atención Mi papá Era muy violento Maltratador Terriblemente Ya lo digo Con tranquilidad Porque ya pasé Por psicólogos Y la sangre De Cristo Y el Espíritu Santo Me transformó Pero yo luego A contar Cómo aprendí Yo a bailar trompo Bueno Un día Yo estaba jugando Al frente de mi casa Trompo Con los compañeros De mi edad Y yo no lo bailaba Muy bien Y cuando uno no lo baila Muy bien Te pone Bueno El trompo mío Tenía más caballito Bueno Los que jugaron trompo Se me cayó La cédula aquí Pero le daba El trompo Y no bailaba bien Y mi papá Estaba en la puerta Así viendo todo Llegó un momento Que me dijo Entra Entra Y entro Y cerro la puerta Me dijo Va a bailar el trompo Diez veces Si a la décima No lo he bailado Te doy un correazo Y entonces Hubo la décima Y no lo bailé Y bueno Tómalo Bueno Yo aprendí a bailar trompo Hermano ¿Quién no verdad? Pero después Entonces ahora recógelo Y cuando lo recógelo Ay se me caía la mano Ah bueno Son diez oportunidades Para recogerlo Sin otro correazo también Y así fue Que aprendí a bailar trompo Y a recoger trompo Después era el mejor Bailando trompo Pero era el que odiaba A mi papá Y no lo quería ni ver Mi papá se fue De la casa Cuando yo tenía Como doce años Y fue el día más feliz De mi vida Y eso no es Lo que Dios quiere Para nuestras familias Y esa situación De violencia Es recurrente En este país Y es recurrente En Latinoamérica Cuando creemos Que con violencia Corregimos al niño Interpretamos mal Corregir con vara Que con vara No morirá Mire si el pastor De las ovejas Tratara a las ovejas A palazos Las ovejas No lo siguieran Le tuvieran miedo ¿Cuántos lo saben? Si el pastor Le diera de puros palos A la oveja La mano Va con el lobo Se va con el lobo El lobo me trata mejor Que el pastor Entonces hermano Hoy Quiero hacer una reflexión Con ustedes Sobre la responsabilidad De crianza Y alertarlos De una vez Que la ley orgánica Para protección Del niño Prohíbe la crianza Con violencia Mucho cuidado Hermanos y hermanas Que la crianza Con violencia Está condenada Por la ley Está castigada Por el derecho Entonces No es que Ah me cayó Encima la logna Claro que venga Él y lo críe Ahí vamos a entrar En la palabra De Dios Cuando dice Segunda de Corintios 5.17 De modo que Si alguno está En Cristo Nueva criatura Es las cosas Viejas pasaron Y aquí ¿Cuál es la palabra Que sigue? Todas La Biblia es ¿Verdad? La Biblia es Sabia hermano La Biblia es Contundente Sería la palabra Todas Son hechas nuevas Y eso incluye Mi forma De ejercer La paternidad Que si yo Vengo de esa Cadena de violencia Y creo Que corregir A mi hijo Con la forma Violenta Es lo correcto Estoy equivocado ¿Quién tendrá Más fuerza El amor O la violencia? Jesucristo Murió en la cruz Hermano Por nosotros Y resistió Y soportó La violencia Para poder Dominar con amor La salvación De nuestras almas Y lo que movió A Jesús A soportar En la cruz Del Calvario Fue el amor Pero lo que nos Mueve a nosotros A corregir A nosotros Hijo Es la violencia Bendito sea Dios Por eso Dios Es un Dios De amor Y es padre Amén Entonces Tenga cuidado De ahora en adelante Y usted se vaya Aquí en la primera Tarea Y es Tengo que buscar Estrategias Para no corregir A mis hijos Con violencia Esta sociedad Corrigió a los hijos Con violencia Y mire como está Plagada la sociedad De violencia Los jóvenes De este país Creen que con violencia Se solucionan Los conflictos Los jóvenes De este país Creen que las cosas Se arreglan a punta De balazos De golpes Y de violencia ¿Y de dónde viene eso? De las casas Mi hermano Pero gracias Por el Señor Jesús Y el Espíritu Santo Porque aquí Todas las cosas Son hechas nuevas ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que usted Aplauda al Señor Por eso Porque es que esto Está muy silencioso Hoy aquí Dígale al que está A su lado Esta conferencia Está fuerte Pero así es Dios Con nosotros Mi hermano Dios nos confronta Porque nos ama Cuando yo comencé A crecer Bajo esa violencia Que predominaba En mi casa Mi mamá Después me terminó De criar De los 12 Hasta el sol de hoy Que todavía me llama Todos los días Para preguntarme Si comí ¿Verdad mi amor? Mi esposa está por allá Todavía a esta edad Hijo comiste Mamá Pero es porque A veces estoy en la calle Trabajando Y como tarde Pero es Madre Es el amor de la madre Pero bueno El asunto es que Ella me terminó de criar Pues Pero yo sé Las carencias que tuve Por no haber estado A mi papá conmigo Porque estaba en el campo Y no quiero Estas anécdotas No son para que usted Llore conmigo No, no, no Al contrario Para que meditemos Y vean De lo que Dios Sanó mi alma Y mi corazón Me retiré De tres equipos De fútbol Porque la mayoría De los que iban A llevar a los niños Eran los papás Y mi papá No estaba por todo eso Y la mamá Que estaban allá Trataban de Y los hijos Le daba pena A uno le daba pena Cuando la mamá Empezaba a gritar ahí Porque uno quería No sé por qué razón Ver al papá de uno allí Porque las mamás Sí como no Bienvenidas al juego De fútbol Pero no sé por qué Uno quiere que sea Al papá el que esté ahí Pegando el grito Y el del gol ¿Verdad que sí? Bueno me retiré de tres Y eso hermano Comenzó a ser una raíz En mi corazón Y un día Yo le cuento A una pastora Que era la que Liderizaba la iglesia Donde yo Conocí al Señor Y le comienzo A contar Esta anécdota Muy chistosa Del trompo Pero en ese momento No lo conté Con tanta paz Y tranquilidad Como ahora Sino que empecé Fue a llorar Mientras le contaba Y ella me dice Tú sabías que Como tú ves a tu padre Ves a Dios Hasta ese momento Hermano Yo me detuve A pensar Y a meditar En mí Wilmer No sé si a todos Le pasa lo mismo Pero esa figura Que yo traía Yo pensaba Que Dios era así Y yo estaba Casi seguro Que Dios era un Dios Castigador ¿Qué le parece? Y yo decía No porque es que Si peco Dios me va a castigar Y es que Dios me va a lanzar Juicio Y el Apocalipsis Bueno ni lo leí Hermano Porque le tenía miedo Porque me parecía Que era el momento En el que Dios Va a enviar juicio A la tierra Equivocado 100% Apocalipsis Es uno de los libros Que más glorifica Nuestro Señor Jesucristo Y que nos dice Que pronto va a haber Una mañana gloriosa En la que Jesucristo Va a venir a buscar A sus hijos Y va a reinar Y va a enseñar Lo que es verdaderamente Un gobierno Eso todo está en Apocalipsis Y desde el principio De Apocalipsis Hasta el fin El nombre de Cristo Es glorificado Y yo lo veía Era como un padre Castigador ¿Qué le parece? Analice la figura Paterna que usted tiene Y compárelo Con su concepto Que tiene de Dios Y yo le invito hoy A que si usted todavía No ha conocido Al Dios Padre Usted comienza A meditar Que un Dios Que fue capaz De entregar A su hijo Para salvar a usted Y a mí Es un padre De amor Y de misericordia Y que no se quedó En el sacrificio En la cruz Sino que todos los días Está con nosotros Ayudándonos A seguir adelante Y usted se cae Y usted se cae Y tropieza Y el Señor Le tiende la mano Y lo levanta Como buen padre De amor Nada más Estoy por encimita De todas las maravillas Que hace Dios Con nosotros Pero a veces Esa figura paterna Hermano Viene arraigada En nuestro corazón Y si fue con violencia Creemos que Dios Es de esa manera Continuamos en la lámina Decimos Responsabilidad de crianza Patria potestad Y régimen de convivencia Y manutención Responsabilidad de crianza Hermano Estoy hablando aquí Con padres Que algunos de ellos Se han separado De la madre De sus hijos ¿Cómo está esa crianza? No, quien la cría es ella Porque ella es la que vive con ellos 100% equivocado Usted debe participar activamente En la crianza de su hijo Me contaba una hermana La otra vez Y me decía Hermano Mi hija Está con su papá Cada 15 días Un fin de semana Y la mujer De su papá Que no es cristiana Perdón Que no es cristiana Le compró Una ropa Toda cortica Y la pintó Y le puso un disfraz Que no era absolutamente Para nada su hija Y cuando se la devolvió Al fin de semana Al terminar el fin de semana Su hija era Absolutamente otra distinta Y la hermana Llamó al esposo Y bueno Le formó Bueno ya ustedes saben Y le formó Mi hija es cristiana Le dijo Y mi hija Yo la estoy formando En la fe en Jesucristo Yo te pido que Respetes Y tu esposa No va a criar a mi hija Mi hija la crió Y me gustó Esa palabra hermano Y yo la quiero Trasladar a los padres El día de hoy A su hijo hermano Lo debe criar usted Dígame Su hijo No puede estar Influenciado Por un padrastro Que usted desconoce Quien es Ojo yo no estoy Hablando de confrontación La vida con esa persona Ya terminó Pero la vida Con su hijo Continúa La relación suya Con su hijo De esa no existe Divorcio Ni separación Las responsabilidades De padres Son irrenunciables Dice la ley De manera que hoy Usted yo le invito A que esté alerta Que recibe su hijo En ese tiempo Que está compartiendo Con el otro padre O con este caso Con la madre Está recibiendo La formación cristiana Que usted debe Darle a su hijo Estoy dándole Algunos tips Pero lo que le aseguro Es que usted Tiene responsabilidad De crianza Con sus hijos La manutención De su hijo Bueno esos son temas Hermanos Que van a quedar abiertos El gremio de abogados Está atendiendo Los días jueves Y viernes De nueve de la mañana A una de la tarde Si usted tiene Algún vestigio De duda hermano Pase con seguridad Que nosotros Estamos para orientarle Amén Los hijos No son una carga Los hijos son Una bendición La ruptura De matrimonios A veces Convierte a los hijos En una carga Porque uno quiere Achacar la frustración Que tenemos Que es natural Cuando termina Una relación La depositamos En nuestros hijos Y le decía A la mamá De un amigo mío Es que cuando te veo Veo a tu papá Y vete de mi vista Le decía Porque se parecía Físicamente Cuando ella se enamoró De él Y el hijo Estaba joven Pues igualito Al papá Y le daba rabia Y le decía Que cuando te veo Veo a tu papá Y quítate de mi vista Entonces esas son cosas Hermanos Que nosotros Tenemos que corregir ¿Por qué? Porque estamos hablando De un alma Que está A nuestro cargo A nuestro cuidado Pero así como La ley regula Las funciones De los padres También lo benefician Muchas de ellas Porque comenzamos Algunos padres Y les digo Porque yo participé En algunas discusiones De esa ley De paternidad Y maternidad Y familia Para tratar De promover Que el padre También tuviera Algunos beneficios De ley Como los tiene La madre ¿Cuántos permisos Tiene la mamá Cuando pare A su hijo? A ver quién sabe Se llama Fuero Menos los abogados Que están aquí sentados Ellos no Fuero maternal Se llama eso El permiso Que tienen El trabajo Perdón El permiso no La protección Que tienen En su trabajo De no ser despedida Después de haber Parido a un niño Cualquiera de las mujeres Que está aquí Lo puede decir ¿Cuánto tiempo tiene? Seis meses El periodo De permiso Postnatal Y prenatal Pero estoy hablando De la inamovilidad Laboral Que tiene la madre Por haber parido Un hijo A ver Dos años Dice la hermana Ya ¿Y el padre? Ah bueno hermano Vamos a La siguiente lámina Mi hermana dice La siguiente lámina La ley de protección Para la familia Esa la deja Un momentico allí Mi hermana por favor La ley de protección Para la familia La maternidad Y la paternidad Hay unos artículos Interesantes Que usted debe hoy Conocer Para saber Cómo usted tiene También derechos Como padre Porque usted dice Cómo participo En la crianza Si después que nació Enseguida Tuve que ir a trabajar El otro día Y no lo volvía Hasta que ¿Verdad? Miren lo que dice ahí Artículo 10 Inamovilidad Y fuero paternal Esta ley Le adjudica Al padre Un año De permiso Después de haber Nacido su hijo Usted agarra La partida de nacimiento La lleva a su trabajo Y le dice Ya nació mi hijo Bueno la partida de nacimiento No pero por lo menos La constancia De que ya nació Porque a veces La partida de nacimiento No sale el primer día ¿Verdad? Pero usted lleva eso Y tiene un año Dice la ley De inamovilidad laboral Es decir Usted no puede ser despedido Durante el laxo De tiempo de un año Según esa ley ¿Ok? Si a usted lo despiden Venga al gremio de abogados De jueves a viernes De nueve a viernes Para nosotros apoyarle Porque es Un despido injustificado El once Licencia de paternidad Tiene ciertas condiciones En condiciones normales Usted tiene Catorce días de permiso Cuando nace un hijo Estoy aquí hablando Y el tiempo se me va Cuando nace un hijo Usted tiene catorce días De permiso Es decir Catorce días íntegros En los que usted No va a ir a trabajar Y la ley le da Ese permiso Para usted Junto con la madre ¿Verdad? Compartir Esos catorce días Con su hijo Tiene ciertas condiciones Si el hijo Tiene alguna enfermedad Grave O la madre Se complica Después del parto Tiene veintiocho días De permiso Los catorce Se extienden A veintiocho días De permiso Si son partos Múltiples Usted tiene veintiún días De descanso Sí, de descanso Sobre todo Si tiene morochos Trillizos De ahí llega adelante Usted tiene veintiún Veintiocho días Perdón Ah, perdón Veintiún días En caso de fallecimiento De la madre Tendrá el tiempo De permiso postnatal Que le correspondía A la madre Es decir Estos meses De los que estamos hablando Que le restaban A la madre Porque a veces Las madres Los acumulan Y el que les quedaba Pues lo tiene el padre Para obviamente Tendría que enfrentar Algo muy difícil Y la ley Le da este permiso En caso de adopción Catorce días Desde el momento Que sale la sentencia De adopción Porque la adopción Tiene los mismos efectos Dice la ley Que cuando nace un hijo Ah, pero el niño Que adopté Tiene cuatro años Igualmente Sale la sentencia Y usted tiene catorce días Que son esos catorce días De convivencia Con su hijo allí Porque ahora Es su hijo ¿Cuántos dicen amén? No es adoptado No es el adoptado El reencauchado No, no Es mi hijo ¿Ok? Así que los que están En ese proceso De paternidad Por adopción Avísen hermano Para orar por usted Eso es algo muy hermoso Y en Venezuela Es muy difícil Así que si hay Alguno aspirando a adopción Hable con nosotros Para ver cómo podemos Apoyarle Por aquí en el gremio De abogados y especialistas Pero también hay Integrantes del sistema De protección del niño Y del adolescente de Caracas Como está nuestra hermana María Guarepe Entre otros Y podemos de alguna manera Apoyar en todos esos procesos Amén Entonces dice Los derechos No son renunciables Es decir Que ningún patrón Fírmame aquí Que tú renuncia A estos 14 días Porque necesito Que estés aquí Porque si no estás aquí La empresa se me va a caer Mire que se le caiga Pero mi hijo es primero ¿Cuántos dicen amén? Sáquese ese chip Sáquese ese chip hermano De entregar su vida entera Darme mis vacaciones Para pasar más tiempo Con mi hijo recién nacido Amén Y esto bueno Estos permisos Son sufragados Por el seguro social Ya sabemos Cómo funciona eso Se lo van a pagar Algún día Algún día Tengo entendido Que ahorita Están pagando 2012 Una cosa así Escuché por ahí Imagínate Pero bueno El artículo 420 De la ley del trabajo Ley de los trabajadoras Trabajadoras Y del trabajo Tiene una bondad adicional Que es que establece Que ese fuero paternal Del que le hablé De un año Que dice esta ley Lo extiende a dos Entonces si decimos Bueno pero si la ley De paternidad Dice un año Y la ley del trabajo Dice dos ¿Cuál será la que aplico? Los abogados Quieren hablar La que más favorece Al trabajador ¿Ok? Y la que más favorece Al trabajador Es la de dos años Porque además De ser una ley Especial orgánica Bueno pues es la ley Que más favorece Al trabajador Ahí dice Indubio prooperario Al latín ¿Viste? Eso viene de Roma ¿Cierto? Eso viene de Roma Indubio prooperario El que más beneficie Al trabajador ¿Amén? Avanzamos en eso Estos temas jurídicos Hermanos Aunque parecieran Así como que Tener vestido Yo creo que ¿A cuánto le interesó Esa información jurídica? Es interesante hermano Porque cuando He conversado Con algunos hermanos Desconocían Esta situación Y uno me comentaba En estos días Hermano Nació mi hijo Y yo al día siguiente Me fui a trabajar Y usted cree Que mi patrono Me dijo Por alguna razón ¿Qué pasó Con tus 14 días? Mira se quedó Calladito Y el hermano Perdió sus 14 días Por no haber conocido Este beneficio ¿Usted también Mi hermano? Ah bueno Fíjese Se enteró el hermano Hoy que tenía Sus 14 días Lo que si sepa Es que tiene dos años No lo pueden votar Por dos años Ya saben Avanzamos en la siguiente Lámina Mi hermano Y vamos entonces A los aspectos Afectivos De la paternidad Yo le estoy hablando De la paternidad Y lo que pongo En su corazón Ahorita Es una serie De responsabilidades ¿Verdad? Por eso dice Paternidad responsable Pero cuando nosotros Ejercemos esa responsabilidad Desde el amor Cambia totalmente El aspecto Como lo vemos Y yo le digo A usted hoy Que ¿Qué le parece Que el padre Tiene que tener El vínculo Desde que el bebé Está en la barriga De su mamá? Y yo no sé Cuántos de los que están Aquí practicaron Eso de hablar A la barriga Uno se siente Muy extraño El primer día Pero después Hermano Es increíble Cuando yo llegaba Te lo puede decir Mi esposa Yo llegaba Y le hablaba A mi hija Cuando llegaba Al trabajo Y se movía La barriga Se movía la bebé Era una cosa Impresionante Creamos un vínculo Desde el embarazo Tan grande Que mi hija Mi esposa dice Yo me la calé Nueve meses Y todo es papá 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 Y la chiquita Yo decía Ella se iba a hacer Pegada a la mamá Porque todavía Tenía lactancia Hasta hace poquito Ah bueno Dejó la lactancia Ahora todo es papá 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 Y papá Gloria a Dios Por eso Pero ese vínculo Hermano Usted tiene que tenerlo Con su hijo Desde la barriga Y usted dirá Hermano Pero mi hijo Ya tiene 14 años ¿Será posible Construir ese vínculo Con su hijo De 14 años? Es posible Construir ese vínculo Con su hijo De 14 años Pero ese vínculo Va a ser tan Indispensable En su vida Hermano Que el padre Puede ser La mejor bendición Que tiene su hijo O la peor maldición Que puede pasar Sobre él Yo conversaba Con un hermano Hace poco aquí Antes de empezar El taller Que me había contado En una oportunidad Que había estado Producto del alcoholismo Porque su papá Cuando entró En la adolescencia Adulta Le dijo Venga hijo Que su primera cerveza Se la voy a dar yo Y lo encadenó Al alcoholismo Durante años Hasta que vino Cristo Y lo libertó De eso Y hoy en día Es nueva criatura En Cristo Jesús Y gracias a Dios Por el Espíritu Santo Pero este padre No fue el rol Que Dios le puso A él En su mano Y tengo otro caso De otro hermano Que atado A la prostitución Porque el papá Cuando estaba empezando Su edad adulta Venga que yo le voy a enseñar A ser hombre Lo llevó a un prostíbulo Con novias y demás Y el hombre Atado al prostíbulo Desde que su papá Lo llevó a eso Al punto de que Las mujeres le decían Pero porque tú Tú no tienes novia Porque tú De verdad hermano Lo impresionante Que la misma En vez de agarrar su plata No Tú no tienes novia Porque tú vienes Siempre para acá La atadura Que había en el corazón De ese muchacho Hoy en día es cristiano Gracias a Dios Y Cristo lo libertó De eso Y ya tiene su esposa Y tiene su familia Pero ese padre Que debió ser el padre De bendición Fue el padre Que ató su vida Al pecado Imagínense ustedes Eso Porque lo que sale De tu boca Hermano querido Tiene tanto poder Sobre tu hijo Que tú puedes hacer Que tu hijo Tenga grandes logros En la vida Pero puedes hacer Que tu hijo Sea el fracasado Más perdedor De la vida Desde el día Que tú le dijiste Sí hijo Yo estoy seguro Que tú lo vas a lograr Algo hubo en él Que alcanzó Y superó eso Pero desde el día Que le dijiste Tú si eres bruto No sabes la marca Que has causado En el alma De tu hijo Y estoy hablando Aquí con personas Hermanos Que recibimos De nuestros padres Esas maldiciones Pero que la sangre Poderosa de Cristo Jesús Nos pudo limpiar Y pudo romper La cadena Y se cumplió Esa palabra Que dice En Cristo Todas las cosas Son hechas nuevas Y dijimos Señor Voy a ser Nueva criatura En ti En tu hijo Pero usted También puede ser El que conduzca A su hijo A ser una nueva criatura En Cristo Jesús Y no digo Que la madre No lo pueda hacer Pero va a ser Tan contundente Lo que usted Como padre Haga con su hijo Mire no le importa Si tu hijo Le diga Sí después que fuiste Borracho toda la vida Ahora y que evangélico No importa hijo Pero precisamente Eso es lo que quiero Que aprenda Que yo estuve equivocado Toda mi vida Pero Dios llegó a mi vida Para cambiarla Y transformarla Y también quiero Que cambie Y transforme la tuya Y usted Empiece Así Usted crea Que es tarde A ejercer Esa paternidad Bajo la voluntad Del Señor Y con el poder Del Espíritu Santo Y usted va a crear Ese vínculo Que quizás rompió Por maltrato Por violencia Por lo que haya sido Usted va a comenzar A enmendar Ese camino Y a pegar Ese puente Para que ese vínculo Entre su hijo Y usted crezca Desde el día de hoy Nunca es tarde Hermano Mire lo que dice Allá atrás Habrá alguna cosa Difícil para Dios El Señor Jesús dijo Derriba este templo Y en tres días Lo edifico Eso tiene Mucho significado Pudiera haber hablado De los tres días Que iba a estar Muerto Y iba a resucitar Al tercer día Pero también habla De que el Señor Es capaz de reconstruir Las cosas Muy rápidamente Y le dijeron Tú estás loco Si 40 años Tardamos haciendo Este templo Y tú lo vas Edificar en tres días Porque el hombre Natural no entiende El poder que tiene El Espíritu Santo Pero entiende hermano Que si usted Desde hoy Afirma sus pasos Y dice Yo me comprometo Señor A rectificar Y a crear El vínculo Con mi hijo Y a reconstruir La relación con él Y el Señor Jesucristo Tiene el poder Para reconstruir Y hoy Esta tarde El Señor Va a hacer algo Con usted Yo le decía A los hermanos Que estamos Organizando Hermano Hay que ministrar Esta tarde A los padres En este lugar Y hoy vamos A recibir La fortaleza Del Espíritu Santo Para crear Ese vínculo Necesario Para que nuestros hijos Sean hombres Y mujeres Valiosos En las manos Del Señor Avanzamos en la lámina Mi hermana Querida Seguimos En la siguiente La figura Mi hermano Me va a ayudar Con unas citas Rápidas De la palabra Porque la palabra De Dios Es viva Y eficaz ¿Cuántos lo creen? No puedo pararme Yo aquí Hablar y hablar Sin que usted Tenga un texto De la palabra Que respalde Lo que yo Le estoy diciendo Y la promesa Y lo que el Señor Dice en su palabra Que quiere Para que usted Como padre Pueda ejercer Como autoridad Sobre sus hijos Ya no somos Autoridad Sobre nuestros hijos Para decidir La vida y la muerte Como lo hacía El padre romano Pero si somos Autoridad Para pelear Por ellos Frente a las tinieblas Jesucristo Nos dio la autoridad Sobre toda potestad Y sobre todo Principado Y usted Y yo Hoy Vamos a entender Que tenemos Una batalla espiritual Que dar por nuestros hijos Y al primero Que Dios Nos va a dar La victoria A nosotros Sobre nuestros hijos Y nuestros hijos Van a ser Arrebatados De la mano De Satanás Y usted dirá Hermano Pero es que usted No sabe que mi hijo Ya está arrastrado Por el homosexualismo Déjeme decirle Que el Señor Tiene el poder Para arrancar De las manos Del homosexualismo El lesbianismo Y cualquiera De esas tendencias Desviadas del día De hoy Y ponerlo Al frente de él Y usarlo Y hacer en él Nueva criatura Hermano Pero es que usted No sabe lo difícil Que es la droga Yo conozco personas Que han salido de la droga Al punto de que Usted ni se imagina Que cualquiera de ellos Pudo haber estado Arrastrado Por ese flagelo Porque Cristo Todo lo hace nuevo Amén Vamos a leer Algunas citas Allí mis hermanos Que nos van a ayudar A entender Cómo el Señor Quiere trabajar Nuestra vida Como padre Lo primero Que tenemos que entender Es que Dios Quiere de nosotros Que usted sea un padre Que ame a Dios Y le tema ¿Cuántos dicen amén? Si yo amo a Dios Y temo a Dios Yo voy a poder Influenciar a mi hijo Sobre eso Mi hijo va a ver Que cualquier cosa Que yo haga Le puedo decir No porque eso No le agrada a Dios Y mi hijo Se va a sorprender Wow Mi padre No hace algo Porque no le agrada a Dios Entonces mi papá Tiene interés En lo que le agrada a Dios Y su vida Va dirigida En lo que Dios aprueba O Dios reprueba Amén Eso va Mire lo que dice Salmo 128 3 y 4 Salmo 128 Versículo 3 Tu mujer será como vid Y lleva fruto A los lados de tu casa Tus hijos como plantas De olivo Alrededor de tu mesa He aquí Que así será bendecido El hombre Que teme a Jehová Hay una recompensa Para el hombre Que teme a Jehová Tendrá una buena esposa Y tendrá unos buenos hijos ¿Cuántos dicen amén? Amén Ay hermano Pero es que usted no sabe Cómo es mi esposa Y yo le puedo decir Bueno mi esposa Está aquí presente Y yo le puedo decir Que bueno Ya ha dado la batalla Hermano Porque yo sea un hombre De orden Y yo creo que Todas las mujeres Que están aquí Hermano Richard se ríe Está la hermana Esther Al lado de él Hermano Porque yo le he hecho broma A la hermana Esther A veces Porque yo Llego a la casa Y me quito el saco Y lo pongo Y mi esposa enseguida Mi amor Me lo acabo de quitar Ya lo voy a meter Pero me lo acabo de quitar Bueno Hermano ¿Cuántos son así En sus casas? La otra vez Atendíamos un caso Y el hermano decía Pero es que usted no sabe Cómo es mi esposa Con el tema del orden Hermano Pero es que usted No ha conocido La mía tampoco Pero eso es un buen hábito ¿Cuántos dicen amén? Y gracias a Dios Por las esposas Que hacen eso Hermano Meten a uno Por el carril Si fuera por mí Bueno No es que soy Del todo desordenado Pero en mi desorden Yo conozco mi orden No, no Pero mi esposa Es una bendición Pero decimos esto Porque Cuando usted Llega al Señor Y usted pone A su esposa Y a sus hijos En manos del Señor Algo va a pasar El Señor Va a impactar La vida de su esposa Y el Señor Va a impactar La vida de sus hijos Pero eso viene A través de usted Del ejemplo Que usted hace De lo que ellos Son capaces De ver Que usted logre Por sus hijos En una oportunidad Mi hija Le dio una fiebre Terrible 40 grados De fiebre Completito Y ella Tiene ahorita 8 años Ya había cumplido 8 años Va para 9 años Y ella No pasa la pastilla La pediatra Me dice Ya no está Para jarabes Porque tiene 8 años Y es alta Le vas a dar 3 frascos de jarabes Tienes que darle Una pastilla Hermano Esa niña No le pasaba La pastilla No le pasaba Y si la pico Es peor Porque ya por dentro Son ácidas Y nada No había manera Eso era bueno Botaba todo Pero y como Te vamos a bajar La fiebre Y el baño Y la cosa El baño Se le bajaba Volvía a subirle La fiebre Porque tenía una infección Entrada la madrugada Hermano Le dio una fiebre Terrible Y me acordé El pastor Con el tema De la casa de Lázaro Hermano Ore allí Durante un laxo De tiempo 20, 25 minutos Lo que sea necesario Pero el Espíritu Santo Va a ser Y mire hermano Me plantea Orar por mi hija Y padre Llévate esa fiebre En el nombre de Jesús Mire empecé a orar Por ella hermano Yo no sé Cuánto tiempo Oré por ella Pero después Ella misma Me puso la mano Y me dice Papá Ya no tengo fiebre Oye hermano Eso es un testimonio Tremendo para mí Pero no solamente Porque la fiebre Se fue Sino porque ahora Cada vez que está enferma Dice papá Ora por mí Que me siento mal Ya mi hija cree Que el Señor Es capaz de sanar Las enfermedades Y quien fue Que le inculcó eso Su papá Entonces usted Tiene la responsabilidad De enseñar Las maravillas Que Dios puede hacer A sus hijos Bendito sea El nombre de Jesús Y usted cree Que Dios No va a ser El primer Interesado En darle A conocer A sus hijos Las maravillas Que él puede hacer Pero atrévase Dígale al que está A su lado Atrévete Intercede Intercede por sus hijos Job 1 4 Y 5 Salmo 103 No pero vamos a leer Job mi hermano querido Porque él Job 1 4 Y 5 Eso va a ser muy rápido Hermano Pero es palabra de Dios ¿Cuántos creen? Si usted teme a Dios Usted va a tener hijos de valor ¿Cuántos lo creen? Pero ellos tienen que ver Entonces ese temor En usted Adelante Job Capítulo 1 4 y 5 E iban sus hijos Y hacían banquetes En son casas Cada uno En su día Y enviaban a llamar A sus tres hermanas Para que comiesen Y bebiesen con ellos Y acontecía Que habiendo pasado En turno Los días del convite Job Enviaba Y lo santificaba Y se levantaba De mañana Y ofreció Holocaustos Conforme al número De todos ellos Porque decía Job Quizás Habrán pecado Mis hijos Y habrán blasfemado Contra Dios En sus corazones De esta manera Hacía todos los días Todos los días Dígale al que está a su lado Todos los días ¿Ven por qué Dios decía No has visto a mi siervo Job? Mira hermano A veces en esas reuniones familiares Bueno El pecado se cuela por ahí ¿Verdad? Pero el primero que decía Vamos a hacer una oración Y hacía sacrificio Por sus hijos Era Job Y dice la Biblia Que hacía esto Todos los días ¿Cuántas veces hermano Usted se ha sentado Con sus hijos A orar por ellos? Pero déjeme decirle Que nunca es tarde Hoy uno de los primeros Hábitos que usted Se va a llevar Es que usted va a hacer Una reunión familiar Muy sencilla La que nosotros Hacemos en la casa Es muy sencilla Uno lleva una palabra Otro lleva una oración Y no hay que ser teólogo ¿Verdad? Para eso Gloria a Dios Por la teología Y ojalá todos Estudiáramos eso Pero usted Puede decirle a sus hijos Tú vas a leer el texto Tú vas a hacer la oración Por la familia Tú vas a hacer la oración Por el sector Donde vivimos Y tú vas a hacer eso Eso no va a pasar De media hora Pero eso va a marcar La vida de sus hijos Y cuando usted Venga a ver hermano Entonces él mismo Le va a decir Ah yo quiero llevar La palabra Y el otro Yo quiero llevar La oración Hermano Haga este hábito En su casa De devocional Delante de la presencia De Dios Y usted va a estar Ganando un terreno Importante espiritual En la vida de sus hijos Job enseñó A sus hijos Eso hermano Y mira como Dios tenía un concepto De Job tan alto Que Dios tenga un concepto De ti también Y diga Pues yo tengo aquí Mi hijo Que está inculcando Esa palabra a sus hijos Mira una de las cosas Que hacía El pueblo de Israel Era la tradición De inculcar A sus hijos La creencia Y la fe No se deje engañar Por esa mentira De que Dejo que crezca Que él tome la decisión Eso es falso Absolutamente Métale la palabra De Dios a sus hijos Desde que está tomando El tetero Y mientras tome el tetero Usted cante un corito Y cuando lo esté durmiendo Duérmalo con una alabanza Y susurrándole al oído Y háblele de la palabra A día y noche Entrada y salida Y usted va a ver La gloria de Dios Sobre sus hijos Eso es paternidad responsable Esa es la paternidad Que Dios quiere de usted Miren estos días Miren estos días Me llega mi hija Y me dice Papá una compañerita De clase Me dijo Que yo era exagerada Con la Biblia Que yo todo el tiempo Era la Biblia Que yo todo el tiempo Hablaba de Jesús Y que todo el tiempo Hermano Yo le dije No hija Tú no estás exagerando En la Biblia El mundo exagera De las cosas Pero está Continuamente Está dando la información A nuestros hijos En redes sociales En televisión Los compañeros Y el reggaetón mundano Y la cosa Y toda esa influencia Que tiene el mundo Sobre nuestros hijos Eso no le parece exagerado Ah pero si yo le hablo De la palabra de Dios A mi hija Día y noche Y que ella aprenda Todo lo que he aprendido Y lo que Dios Puede enseñarme para ella Pues a mí no me parece Exageración Porque el Señor Decía ponlo en la puerta De tu casa Ponlo en el cuarto Que donde quiera Que el hijo vaya Lea la palabra de Dios En la pared Lea la palabra de Dios Antes de comer Ore ahí Antes de darle gracia Por los alimentos Hermano Ese hábito es fácil Pero es necesario En la vida de sus hijos Eso hacía Que el pueblo de Israel Hasta nuestros días Los judíos hermanos Mantienen esa tradición De trascender A sus hijos Lo que les ha enseñado En esto Y usted no sabe hermano La influencia Que sus hijos Pueden ejercer Sobre sus compañeros De clase Sobre sus vecinos Nosotros hacíamos Un evangelismo Por donde nosotros Vivíamos Por donde vivimos Con todos los hermanos Del sector Aquí están unas hermanas Que viven por ahí Que nos acompañan Y estábamos orando En el bloque Uno de los bloques De ahí hermano Y de pronto Mi hija con la insistencia Quiero hacer una oración Por los niños Quiero hacer una oración Por los niños Bueno amén Agarra el micrófono Que así que dale uno Para que hable Y dos para que Este hermano Increíble Empezó a hacer una oración Ella ahí Como el señor La puso hermano Y resulta que Estaban los vecinos Escuchando esa oración Y eso hizo Que salieran varios A ver quien era La que estaba ahí Hablando en el micrófono Y orando Y no solo eso Nos sorprendimos Que el domingo pasado El sábado Íbamos mi esposa Mis hijas y yo Por ahí Y nos llamó una vecina Y nos dijo Queremos saber Donde se congrega Tu hija Y ustedes Porque escuché A tu hija Orándola otra vez Por los niños Y quiero que mi hija También ore Como la tuya Así que llévame Al lugar donde Ustedes se congregan Porque quiero que También mi hija Hable como habla tu hija Entonces yo prefiero Mil veces que le digan Fastidiosa A que mi hija Llegue a un lugar Influenciada por Satanás Amén Y yo lo pongo Ejemplo hermano No para vanagloriarme Sino para que usted También se motive A defender a sus hijos De la tiniebla Arrancar a sus hijos Del mundo Usted no va a criar A sus hijos En una cúpula De cristal No, 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 no Porque la Biblia dice Aquí os envío Como ovejas En medio de lobos Pero usted hermano Si va A proteger A su hijo De la maldad Del mundo Mire usted Sepa quien es Bad Bunny Averigüe quien es Bad Bunny Y yo escucho El Bad Bunny Lo escucho Y yo tengo que saber Quien es él Y yo decía Tengo que saber Quien es Farruko Bueno parece que Gloria a Dios Que se convirtió A Cristo Pero usted cree Que yo no estoy Al tanto De quienes son ellos Hermano Yo tengo que investigar Quienes son ellos Porque el mundo No me va a picar A mi adelante Y no para hacerme Fan de ellos Sino para saber Como influencian Ellos a la juventud Y a que riesgo Están mis hijos Mis hijas Usted también Tiene que ser astuto Y saber Que está pasando En la televisión Y en el cine Mire una de las películas Más sanas Que yo conocía En mi vida Era Toy Story Yo de muchacho Veía Fan de esa serie Hermano Me parecía tan sano Como los juguetes Hablaban Y el niño Y la cosa Ah bueno Ya Disney Se encargó de dañar Porque cuando salgo La historia De una de las figuras Más importantes Que es Bozla y Gir Pues al final De la película Se besan dos mujeres Hasta hoy Mi hija No ha visto Esa película Y no No la vas a ver Por esto Por esto Y por esto Porque hay algo En esa película Que a Dios No le agrada Y lamentablemente Hermano Hay que picar adelante Con esa situación Y no dejar Que nuestros hijos Sean arrastrados Por esta Hola ¿Cuántos dicen amén? Amén Avanzamos Porque ya voy Terminando Y voy a resumir esto Pero quiero que pase A la siguiente lámina Los desafíos De la paternidad En los tiempos actuales Si quieres Te sientas Mi hermano Israel Que yo mismo voy aquí Gracias Desafíos que tenemos En los tiempos actuales Y usted cree Que esto es solo Con los niños Hermano Estos son con los hijos Adultos también Porque estas son Corrientes del mundo Y estamos viendo Ahí la bandera Del LGBT Y un poco de letras Que es una distorsión A la ideología De género Cuando Dios creó Dijo varón y hembra Los creó Y está de más Que yo explique todo eso Yo creo que todos Los que están aquí Lo conocen muy bien Pero esto Lo tratan de disfrazar Detrás de los derechos Derechos humanos Dicen Y explicaba Una politóloga Que en estos días Aquí mismo En la asamblea Nacional de Venezuela Que en la convención Internacional De los derechos humanos No aparece Por ninguna parte Derecho a la sexualidad No se que Derecho a hacer No aparece En el compendio De derechos Por lo tanto Lo que si aparece Es la libertad de culto Yo tengo derecho A decirle a mis hijos Que Dios Creó varón Y hembra Porque el Señor Me dijo Que ese es el derecho Que tengo yo A la libertad de culto Eso si es un derecho Ah pero yo no tengo derecho A predicar la palabra Pero ellos si dicen Que tienen derecho A defender su ideología Trastornada ¿Y será que yo Los estoy mandando Al infierno? No Las puertas del cielo También están abiertas Para ellos Jesucristo te aseguro Que está tocando La puerta Del corazón de ellos Si ellos abren la puerta El Señor entrará Y cenará con ellos Pero si cierran la puerta Dice la palabra de Dios Ya han sido condenados Porque no han creído En el Hijo Un ingenito Del Padre Póngame la lámina Allí mi hermano Satanismo Hermano Ustedes no tienen ideas De cómo el satanismo Está disfrazado En este tiempo No se paran así Como con la vestidura Aquella de la muerte La toga Y la hoja En la mano No, no, no Es así que se paran No es así que se paran Es que Dios No es como te dicen Tus papás Es más Yo estaba en la plaza Bolívar de Caracas Y se me acercó Un hombre y me dijo ¿Usted ha escuchado Hablar del Dios Madre? Así me dijo hermano Le dije No, no he escuchado Hablar de eso Porque eso no existe Si Dios también Tiene una parte materna Le dije Que el Señor Te reprenda Le dije El Señor dijo Fuera de mí Satanás Que me eres tropiezo Y te voy a decir algo Tú no sabes ni siquiera Lo que es concepto de Dios Porque en la esencia De Dios Dios no tiene Sexo Mujer o hombre Entonces ya por ahí Ya tú estás desconociendo El origen Lo que es la esencia De Dios Y estás engañando A la gente Y te voy a decir algo Tu vida está en riesgo Por estar engañando A la gente Ten cuidado Con lo que puede pasar En tu vida Porque estás distorsionando Nada más y nada menos Que la palabra de Dios Pero eso está ahí En plena plaza Bolívar de Caracas Hermano Y así como me abordó A mí abordó A casi todos los que Estaban allí Sentados en esa plaza Cómo hace falta Aquellos guerreros De Dios Que repartan un tratado En aquellos lugares Que diga Jesucristo te ama Jesucristo murió Por ti en la cruz Del Calvario Y no me estoy desviando Sino que eso Es parte De nuestra responsabilidad Como padres Hermanos Amén Entonces usted Dígale al que está A su lado Entonces si soy un padre Aprobado por Dios Dígalo con convicción Hermano Póngame la última lámina Hermano Allí Vamos a pasar Tenemos tiempo Yo me extendí demasiado Pero estos son temas Hermanos Que son de gran importancia El Señor Quiere que el hombre Sea La provisión De la familia Que el padre Sea El que sepa Controlar su carácter Hermano Si usted va a corregir A su hijo Hágalo calmado Es preferible Que usted le diga A su hijo Vete a tu cuarto Y después Hablo contigo Pero no lo haga Dentro de la ira Porque en la ira Dice la palabra Que no está Dios En la ira del hombre No obra La justicia De Dios Y cuando usted Le suelta la mano A su hijo El 99% De las veces Es por la molestia Que usted tiene Más que por lo que Él hizo Y cuando usted Reacciona violentamente Hacia esa situación Entonces Ahí no está Obrando la justicia De Dios Entonces Dios Nos está enseñando A ser padres Que aprendamos A hacer disciplina A nuestros hijos Con mucha tristeza Se me acercó Y pongo énfasis En ella Pues porque Es mi hija Obviamente Y se me acercó Y me dijo Sorprendida Papá A un compañerito Del colegio Su papá Le pega Y ella llegó Sorprendida A mi hijo Su papá Le pega Papá Tú sabes Lo que es Ella sorprendida Hermano Y le tuve que Explicar Bueno hija Porque hay padres Que no Corrigen a sus hijos Sino a través De la violencia No estoy criticando Hermano Para Para que usted Se sienta mal Lo estoy haciendo Basado en la palabra De Dios En la ira Del hombre No obra La justicia De Dios Entonces Señor Corrijo a mi hijo Bajo la ira Que me produce Lo que hizo O lo corrijo Bajo la sabiduría Que tú me das Dice Santiago El que esté falto De sabiduría Pídala a Dios Que da todo Abundantemente Señor Dame sabiduría Cierra eso Y diga Señor Dame sabiduría Para formar A mis hijos En tu palabra A disciplinarlos Dirigido por tu Espíritu Santo Dígame Vamos a abrir Una ronda hermano Dentro de todo esto Que estamos conversando Los hermanos Van a estar Distribuyendo unos papelitos Si tienen algunas preguntas Sobre el taller Mi hermano Pasa por aquí Si Van a estar Los hermanos Los Ujieres Entregándole Una Una papeleta Donde usted Puede formular Su pregunta Y voy a invitar Al hermano Santo Fuentes Y a Wilmer Que puedan Tomar asientos Ellos van a responder Las preguntas Que ustedes van A formular allí Santo ¿Puedes pasar? Y después Exacto Usted puede ir Rellenando Su Su papelito allí Generar su pregunta Y los hermanos Estarán aquí De bien Responderla ¿No? Gracias 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 Si quieres La ley Exacto Léela Bueno Aquí está Aquí está Una pregunta A ver Si la podemos Interpretar bien Cuando crecimos Sin el padre Biológico O sea Que podemos Aportarle A esta persona O a este Hombre que está aquí Probablemente Haya crecido Pues sin un padre Biológico Y obviamente Al crecer Sin un padre Biológico Van a haber Carencias Por allí ¿No? Dios les bendiga Hermanos Buenas tardes Por favor Un aplauso Para mi hermano Reconocimiento Un taller Fresquecito Acerca de la paternidad Con todos los elementos Que se relacionan A ver hermanos El papá ausente O el que nunca estuvo Hay papás Que están Pero son ausentes Cuando el padre No está presente No hay referencias No hay aprendizajes No hay todas estas Anécdotas Buenísimas Que nos ha contado El hermano Wilmer Más bien Hay un vacío Hay una soledad Hay inseguridad Hay una cantidad De cosas Que suceden Este Que y como hacer Hermanos El Señor Dice en su palabra Que somos un cuerpo En Cristo Y hay gente En medio nuestro Que puede En algún momento Ser figura paterna Así que yo le invito A que no se aísle Sino más bien Que se acerque A hermanos Que usted vea En la iglesia Que puede representar Una figura paterna Ejemplo Cuando yo llegué A la iglesia De las Acacias Este Tenía 18 años Mi papá Nunca estuvo presente Su ausencia Fue Casi que total Y yo no tenía Ninguna referencia Pasé por La etapa De las pesadillas La etapa De los temores La etapa De los bullying La etapa De las preguntas Durante el desarrollo De la adolescencia Y Y yo No tuve Un papá Que me diera Ese Espaldarazo Cuando llegué Aquí a la iglesia El pastor Nuestro pastor Samuel Olson Se convirtió En esa figura Pastoral Y comencé A entender Lo que era Un papá Comencé a entender Lo que era La relación De un padre Un hijo Yo recuerdo Que el pastor Este Cuando yo hacía Algo Él me dijo Vamos a hacer Una cosa Siempre puedes Venir a hablar Conmigo Cuando tú quieras Esa fue La primera vez Que entendí Que el papá Estaba Para que El hijo Pudiese venir En cualquier momento Hablar de lo que sea Así que permita Que su hijo Su hija Venga a usted En cualquier momento Y hablar de lo que sea ¿Verdad Wilmer? Cuando yo iba A donde el pastor Y le hablaba De ese lo que sea Él siempre me respondía Con preguntas Él me decía ¿Y tú qué crees? Una estrategia Eso a mí me molestaba Muchísimo Porque yo quería Que él me enseñara Desde cero Y él me dijo Te estoy enseñando Desde cero Porque necesitas Aprender A descubrir Y yo te voy a ayudar En el proceso De descubrir Las respuestas Ayude a su hijo A descubrir Las respuestas Para que él sienta Que él es parte De ese aprendizaje Lo otro fue La corrección Cuando Yo El pastor me dijo No No sientas temor De decirme En qué te equivocaste Puedes venir A decirme Lo que sea Y en muchos momentos Fui a decirle Ese es lo que sea Que me hacía sudar Y entendí también Que el padre Debe producir Una confianza Estar en el hijo Que puedo ir Absolutamente Lo que sea ¿Verdad Wilmer? Y no lo va a dejar De amar Sino que lo va A ayudar Lo va a aceptar Y también Lo va a enseñar Y lo otro Que aprendí Ante la ausencia De un padre Es que Para eso Están también Los terapeutas Hermanos Así que Si usted tiene Algo allí En su vida Donde usted siente Que algo No está sano Donde usted Tiene aún Pregunta No importa Que usted Tenga 60 años Usted todavía Es en ese lugar De su alma Usted es un niño Que necesita Sanar Esa parte De su vida Y para eso Usted puede hablar Con un consejero Con un terapeuta Y le va a ayudar A hacer algo Que hizo Wilmer Lo va a ayudar A perdonar Lo va a ayudar A entender Y lo va a ayudar A aceptar La realidad La realidad Es que Dios Ahora está presente En su vida Y el vacío Que papá No pudo llenar En algún momento Jesucristo Ha venido Para llenarlo Así que adelante Otra pregunta Por acá Dice Esta La Biblia dice Que el que ama Al hijo Lo corrige Con vara de hierro Usted dijo Que no se puede Ser violento Bueno Lo primero Que tiene que saber Esa persona Es que eso Está prohibido Por la ley Eso es lo primero Que tiene que saber Que se puede meter En un problema jurídico ¿Verdad? Por hacerlo Y se apela A la Biblia Y se apela A la Biblia Significará Ese texto Que debo golpear A mi hijo Esa es la interpretación Errada Del texto Porque La vara de hierro Significa autoridad No significa violencia En ningún momento Entonces a veces Pero está buena La pregunta Porque eso Nos permite a nosotros Que cuando veamos Un texto de la palabra Lo estudiemos Realmente Lo estudiemos Hermenéuticamente Así como hicimos Etimológicamente De donde viene Ese texto Y por qué Se escribió De esa manera Toda la Biblia Tiene un contexto Alrededor ¿Verdad? Los textos bíblicos Tienen un contexto Histórico Geográfico Todo eso Yo tengo que saber Por qué Se dijo Esa frase No agarrar La aislada Y convertir eso En mi vida En una doctrina Sino que yo Tengo que Estudiar la Biblia Con sabiduría Pedirle al Espíritu Santo Pero no hermano Yo creo que Usted Siendo como El padre ¿Qué le parece Usted Si usted Es el que Le causa Un dolor A su hijo El protector Mira todas las cosas Que me dijeron Al principio El protector El proveedor El amor Es el que Me causa Dolor Es el que Me rompe Y me hace Sacar sangre Es el que Me avergüenza Imagínese usted Entonces lo estoy Haciendo bien Si lo hago De esa manera Definitivamente No mi hermano Lo estaría haciendo Equivocadamente Amén Mira Hay muchas preguntas Hay muchas preguntas Y están Están cargadas De Situaciones Sí Situaciones propias De Bueno Lo que tú Explicaste Ahí Mira esta Mi esposo Tuvo un hijo Producto De una relación Extramatrimonial Extramarital Él quiere responder Por su hijo Y yo Le digo Que no estoy De acuerdo Sí Supongo que Esta es una Pregunta Formulada Por una dama ¿No? Es válido Entonces Adelante Ok hermanos Eso Eso me recuerda La historia De Abraham ¿De acuerdo? Tenía una Una Promesa No espero En esa Promesa Sino que Agar Apareció Por allí Apareció Luego Ismael Y tenemos Toda esta Situación Que existe Hoy en día Con Todos Los Palestinos Bueno hermanos Este Es una Responsabilidad Hemos visto Que Que debemos Ante todas Las circunstancias Ser padres Responsable Este Yo le hago Una pregunta De carácter Reflexivo Usted no está De acuerdo Ahora ¿Qué culpa Tiene Ese hijo? Va a ser Castigado A causa Del pecado De su padre Negarle A un hijo La posibilidad De recibir Los cariños Y los beneficios De un padre Es una Forma De castigo Que él Ni sabe De qué se trató Todo esto Pero como usted Mi hermana La que haya Hecho la pregunta Este Puede tener Sentimientos Todavía Encontrados Con respecto A eso Yo creo Que usted Necesita Junto con su Esposo Este Ayuda Consejería Y entre los dos Trabajar Lo que sucedió Pero nunca Afectar A un niño O a un hijo Que no tuvo La culpa Ni tiene la culpa De lo que sucedió Yo le invito A que busque Consejería Y estamos a la orden Para ayudarles La iglesia Siempre Está a la orden Para este tipo De situaciones Tenemos El gremio Abogados También están Los consejeros También están Los ancianos Las ancianas Es decir Ahí Están los psicólogos Hay una Gama bastante Amplia Para la ayuda A estas situaciones Que se pueden Ver como muy difíciles Para la persona Aquí hay una pregunta Interesante Supongo que fue Por las personas Que tú hablaste De este tema De la música Bad Bunny Y hay algunos otros Que también Tienen una música Bastante pesada Para Yo crecí Con los terrícolas La cédula Calla Los más jóvenes Me ven raro ¿Quiénes son esos? Bien Aquí Fíjate Esta pregunta El hermano Y Lanchester ¿Qué diferencia Entre Lanchester Y Bad Bunny? ¿Verdad? Que es una De aquí a Sí, imagínate Mira ¿Cuál será el castigo Para mi hijo Si le gusta Este tipo de música? Pero veámoslo más Desde la orientación Una de las conclusiones Que debemos sacar Nosotros hoy aquí Es que como padres Somos orientadores Más que castigadores La disciplina No es un castigo La disciplina Es una formación De manera que Usted lo va a hacer No para marcar A su hijo Para toda la vida Y que arrastre Con una conciencia Y una frustración No, no, no Que el hijo sienta Que obtuvo de usted Una salida La inteligencia Que Dios puede poner En nuestros hijos Hermano A veces nos puede sorprender ¿Usted cree Que él no le está entendiendo Cuando usted le explica Dónde está lo mal En esa situación? Mira Están entendiendo El doble Y hasta Como dice el hermano Usted le repite la pregunta Y se la van a explicar mejor Lo básico es decirle Lo que no le agrada a Dios Y lo que sí le agrada a Dios Y que el límite Que usted le va a poner A su hijo Porque usted está formando Un carácter El límite Que usted le va a poner A su hijo Es el límite De la palabra de Dios Ese es el que va a hacer Que el carácter De su hijo Sea formado Un hijo sin límites Hermano No va a tener Control Ni seguridad En sí mismo Pero cuando usted Le da esa seguridad A su hijo De que lo que está Haciendo está mal Por esto Por esto Y por esto Cuando él tenga La tentación de hacerlo El Señor Le va a redarguir Y le va a hacer sentir Esto que vas a hacer Si lo haces Está mal Y deje a Dios Trabajar Hermano Dele la oportunidad A Dios De trabajar En la vida De su hijo Y usted va a ver El resultado De eso Amén Ayuda Ayuda A lo que están oyendo Definitivamente Y importante ¿Cuántos vinieron El sábado? Que hablamos De la ansiedad Y la depresión Aquí hay mucho Que tiene que ver Con lo que Con lo que oímos El sábado Y sería importante Ir a las redes Y ver Lo que nos dijeron Los especialistas El día sábado Mira Aquí hay una pregunta Bien interesante Yo como padre Uso la paleta Y le doy Solo en las nalgas Cuando siento Que es necesario No es una paleta De colores La pone de colores Me imagino Tiene cuatro años La calienta primero Y tengo Tengo tiempo Que ya no la uso Ella le teme ¿Qué cree? ¿Cree que está mal? Lo voy a cambiar ¿Qué puedo usar Como alternativa? Interesante La última parte De esto Que están formulando Hermano La palabra del señor Dice que La vara Apartará La necesidad Del corazón Del joven Como decía Guirman No es un tema De violencia Sino es un tema También de sabiduría Un tema De seguridad Un tema Un tema De normas Que no Van a quebrantarse La pregunta Que yo Le haría a usted Es Si usted Puede Entender Si su hija Entiende El tema De la paleta Eso es bien Importante Porque Ella puede ver Eso Uno Como Un acto De violencia Mas no Un acto De corrección Y como usted Está preguntando Como hacer Yo le sugiero Aquí otra vez Viene el tema De los psicólogos De los consejeros Infantiles Que le diga A usted Que técnicas Usar Para disciplinar A la niña O al niño O al niño Porque el punto De todo Esto Es Enseñarlo El punto De todo Esto hermano Es que El niño O la niña Aprenda Desde ese Desde ese Error Sin Que pase Por un momento Traumático Sin que odie A papá Sin que odie A mamá Y sin que odie A Dios Porque si usted Va a decir La Biblia Dice Que la vara Usted le está Mostrando A ese niño A esa niña Una faceta Que tal vez Usted ha interpretado Muy mal Acerca de Dios Y más bien Lo va a alejar De Dios En vez de acercarlo Entonces la respuesta Aquí es Búsquese Un psicólogo Infantil Y explíquese Mira En esta circunstancia Es que yo le pego A ella O a él Como hago Para no pegarle Pero que sienta Que lo que hizo Está mal Y que hay También Una Consecuencia De lo que hizo Porque a veces No duele tanto El paletazo Duele más Si le quito La tablet Duele más Si pierde Otras cosas Que son más valiosas Porque el paletazo Pasó Y ya listo Y usted cree Que lo hizo bien Richard Tú ibas a decir algo Sí Pero Y bueno Y quiero agregar Nada más un poquito A esto Es Si es una niña Hermano Mucho cuidado Porque Ella va a crecer Con la visión De que el padre El hombre Es violento Hacia ella Y eso tiene un matiz Psicológico No soy psicólogo Pero bastante ido A este tipo De información Ella va a creer Que el hombre Tiene la posibilidad De maltratarla Y cuando venga a ver Se va a buscar Un esposo violento Que la corrija A través de ese mecanismo Entonces Tenga mucho cuidado Porque usted puede Estar exponiendo A su hija A ser víctima De violencia De género Y le digo Que Casi el 80 Almanester De los casos Que han llegado Al gremio De abogados Es de violencia Contra la mujer Porque vienen De una cultura En donde el padre Era violento Con ella Y ella acepta Entonces la violencia Que viene del esposo Como algo Que puede corregirla Amén Gracias Wilmer Gracias Santos Cada pregunta Como que está Más cargada De 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 Como Con más picante ¿No? Sí Mira esta ¿Cómo se maneja El caso De un hijo menor De un hijo menor De edad Que se revela A la patria potestad De su padre Y se quiere ir De la casa? Buena pregunta Eso es un SOS Mire hermano A veces Todos creo que En algún momento De nuestra vida Nos quisimos ir De la casa Y a veces Ese ir de la casa No es tan contundente Como uno cree ¿No? Que usted es el que Conoce a su hijo Y usted es el que sabe Si su hijo es capaz En verdad De irse de la casa Pero a muchos padres A mí gracias a Dios Todavía mis hijas No me han dicho Que se quieren ir Pero el día que No sé si los hijos Alemano Santo Que son un poquito más grandes Este Pero Usted ve hasta Donde es su hijo Capaz de hacerlo Había un hermano Que me decía El día que me dijo Me dijo tres veces A la tercera Yo mismo le hice la maleta Y se la puse en la puerta Y le hice una lista Y se la pegué a la maleta De todas las cosas Que yo le doy Y le dije Todo lo que vas a perder Si sales por esa puerta La maleta se lleva Con esta lista Todo lo que se va Con la maleta Se va también esta lista Y la hija Lo pensó dos veces Antes de irse Entonces No sé si funcione Con todos Pero ahí hablamos Nuevamente de la estrategia De la estrategia Y la sabiduría Que Dios nos puede dar Para tratar Con la rebeldía La rebeldía Es un enemigo Terrible de los padres La rebeldía Hermano A veces Manejarla es muy difícil Pero yo creo que nosotros En la actualidad Tenemos ventajas Que no tenían nuestros padres Y es Cómo documentarnos Documentarnos Cómo Mire Habla internet Y usted puede ver Páginas confiables Que tienen Bastante información De cómo criar a los hijos Yo he puesto en práctica Algunos Esos métodos Del castigo El de La pérdida de la cosa Y yo incluso Rápidamente Castigué a mis hijas Hace poco Y veía una orientadora Que decía Pero castígala Pero no te pongas bravo con ella Que no le vas a hablar más Y yo de verdad Que yo cuando la castigaba No le hablaba más Y no me hable ¿Me entiendes? Equivocado Y me funcionó más decirle No hija Yo no estoy bravo contigo Tú estás castigada Y tranquila Puedes hablar conmigo Pero usted sigue castigada Y ella se quedaba así Como sorprendida Como que extrañaba más Al que no le hablaba Cuando estaba castigada Y no le funciona a este Que sigue siendo cordial Pero usted está castigada ¿Entiendes? Entonces a veces hermano Esas estrategias Son más efectivas Amén Voy con otra Esto va subiendo Mira Es correcto O legal Que mi mamá No me quiera No quiera Que vea a mi papá Porque Me da para Porque no Me da para Mi manutención Es decir Es correcto o legal Que mi mamá No quiere Que vea a mi papá Porque él No me da para La manutención Ellos están separados Voy a buscar Un abogado La próxima Le tocan dos seguidas A hermano Bueno Fíjate Si la vemos Estrictamente jurídico No Busque otra Que no sea legal Para que le toque Estrictamente jurídico El caso que es Estrictamente jurídico La Si el régimen De convivencia Prela O sea El de manutención Prela Sobre el de convivencia Es decir Es probable Que un juez Te prive De ver a tu hijo Porque no cumples Con la manutención Solo establece la ley De esa manera Pero ahí entramos Nosotros como cristianos Ver hasta que punto Yo debo privar A mi hijo De ese vínculo Del que hablamos Por el simple hecho De que No simple Por el hecho De que No cumple Con la manutención Tráigalo al gremio De abogados Aquí le vamos a hacer Entender que la manutención Es una responsabilidad Irrenunciable Pero privar al hijo Hermano De ese contacto Con el padre Puede ser mucho más dañino Que simplemente El hecho De no tener la manutención Vamos a ver Buscarle vueltas La otra vez Ayudamos a un hermano Que en verdad No tenía para la manutención Le conseguimos un empleo El hermano Ahí le está dando Pues poco a poco Pero con la intención De no privar al hijo De que pueda compartir Con su padre Porque recuerden Cada rol Tiene su importancia Y es insustituible Amén Yo creo que esta va Directamente a Wilmer Mira ¿Qué pasa cuando un padre Se va del país Y no ve por el hijo Más nunca? ¿Cómo queda la parte legal? Ok La hermana Si le busco Una al hermano santo Gracias hermana Que se la Ok hermano Bueno Eso es algo muy difícil De solucionar Ni siquiera Los tribunales De protección Saben todavía Cómo Hacer con esta migración Que ha tenido el país Hermano Eso le ha causado Un daño A la familia Casi que irreparable Hermano Esa distancia Creyendo Que la economía Prela Sobre el vínculo Afectivo Es tan fuerte Que usted no se imagina La cantidad de casos Que los tribunales Están tratando De resolver De alguna manera Pero imagínese Cómo hace usted Si nuestros tribunales Tienen jurisdicción En Venezuela No tienen jurisdicción En otro país Cada país Tiene su propia Legislación Su propio sistema Judicial Que para que usted Llegue hasta el otro país A tratar de alcanzar A través de una ley La responsabilidad Que tiene el padre Creo que Por más que las leyes Traten No van a lograr Esa meta Hermano Porque eso es un tema Que tiene que nacer Del padre Funcionan más estrategias Que hagan entender Al padre La responsabilidad Que tiene Que leyes Que sancionen Hay padres Que se han ido Del país Huyendo Huyendo De su responsabilidad Como padre Otros la han hecho Para cubrir Sus responsabilidades Como padre Y algunos Tienen contacto Con sus hijos Casi que a diario Eso bueno De alguna manera Compensa Pero hay otros Que se van Y absolutamente Se olvidan Y esa es una De las carencias Que tiene nuestro país Hermanos Llevémosnos esa oración Amén Hoy llevémosnos esa oración De cómo la familia Venezolana Ha sido afectada Por la migración Y no solo En el tema De régimen De manutención Sino en el vínculo Como padre Como madre Aquí tenemos abuelas Volviendo a criar Aquí tenemos tíos Hermanos mayores Encargados De sus hermanos menores Lo puede decir Más la hermana María Guarepe Que está en el sistema De protección Vemos casos Increíbles hermanos El hijo de Dios Debe entender Que aquí en Chile En Estados Unidos En Europa Dios es nuestro proveedor Dios es nuestro proveedor Y eso es una prueba De fe Que está pasando El hijo de Dios En Venezuela Es una prueba De fe De entender Que Dios Es mi provisión Hasta ahora Nosotros Nos negamos a irnos Pero Dios Ha sido nuestro sustento Y no criticamos El que se ha ido Pero allá donde está También Dios Es su proveedor Pero no olvidemos Este rol Que el Señor Nos ha entregado Como padres hermanos Que a veces La distancia Le ha hecho Un daño tremendo Amén Perfecto Gracias Wilmer Joaquín quería Aportar algo Con respecto A una de las preguntas Que formularon Ese panel Está bueno Duro A ver Es con respecto A la pregunta De que pasa Cuando un hijo Se quiere ir de la casa Y no tiene la edad O sea Legalmente Hay cosas Que se pueden hacer Pero lo que es evidente Es que hay un tema De comunicación Entre padres E hijos Que hay que tratar Allí Y yo creo Que la mayoría De los problemas Que tenemos Con nuestros hijos Yo tengo un hijo Tengo tres hijos Y les comento Algo rapidito En estos días Iniciamos una conversación Con mi hijo mayor Que generó Una conversación Muy profunda Y en esa conversación Él sacó cosas De hace como No sé Ocho años Diez años Que era su percepción De las cosas Y cuando él comentó eso Nosotros decíamos Mi esposo y yo Guau O sea Que Eso no fue nuestra intención Pero eso le había causado A él Una molestia Y tenía eso ahí Como guardado Entonces Él no quería irse de la casa Porque él ya se fue de la casa Porque está en la universidad Pero La mayoría De los problemas Que hay En el hogar Son problemas De comunicación De interpretación Y de formas De hacer las cosas Que Y uno como padre A veces se resiste Oye Es que Voy a buscar ayuda Es como una Como una afrenta Tener que buscar ayuda Para lidiar Con situaciones Con nuestros hijos Necesitamos ayuda Y más en estos tiempos Es normal Buscar ayuda Está bien Buscar ayuda No es que No estamos mal vistos Si vamos a A un psicólogo A un terapeuta A un profesional A un consejero Para buscar ayuda Con una situación Que no podemos manejar Sobre todo Con nuestros primeros hijos Que son como Los conejillos de India ¿No? Con ellos aprendemos A ser papá Y cometemos Todos los errores Del mundo A lo mejor Con el segundo Y con el tercero Aprendemos Y sabemos Llevar mejor las cosas Pero Pero está bien Buscar ayuda Y necesitamos ayuda Y hay que buscar Ayuda profesional En muchos casos Quería solo complementar eso Gracias Joaquín Sí Hermanos Este Mi esposa me dio Tres preguntas ¿Viste? Wilmer Todas Todas Son parecidas Ok Tres preguntas Y vamos a dar Una respuesta Combinada Aquí pregunta Una persona Cuando regaño A nuestro hijo La mamá La mamá No se mete La otra ¿Cómo hacer Si cuando Por un error Del pasado Perdí un hijo De dieciocho años Y ahora Cuando trato De corregir A uno De doce años Y una de Uno de catorce Y una de doce Mi esposa Me lo saca En cara Luego Porque digo Que yo no soy Dios La otra Dice La madre Debe dar Al varón Su puesto Las madres Muchas veces Le quitan Las funciones Del rol De padre Ok Preguntas Bien Bien Profundas Todas Yo pensé Que debería ser Una respuesta Pero son Tres respuestas Más bien Este Hermanos Miren El tema De regañar Al hijo Voy a decir Mi experiencia De mi esposa Y yo Yo Alvis y yo Hicimos un Convenio De que yo iba A trabajar Y ella se Iba a dedicar A criar A los niños Porque Gracias a Dios En ese momento Podíamos hacer Ese tipo De decisiones Cuando yo Llegaba En la tarde Bueno Alvis Me traía La lista De quejas De todo Lo que hicieron Los chamos Porque si bien Ella los corregía Me ponía A mí Al día De lo que Había sucedido Para que cuando Ellos llegaran Diciendo Mi mamá Me castigó Mi mamá Me regañó Por esto Ya Yo sabía Lo que había sucedido Y De esta manera Lo que yo Le decía A mi hijo No contradecía Lo que mi esposa Le había dicho A ellos Entonces Es bien importante Que entre los dos Padres Se pongan De acuerdo Sobre esa Llamada De atención Sobre esa Disciplina Sobre esa Corrección Que se le debe Hacer Al hijo Es bien importante Que los dos Estén de acuerdo Si no Vamos a jugar Al papá bueno La mamá mala O la mamá buena Y el papá malo Y va a haber siempre Una división familiar Donde Y los muchachos Enseguida detectan Cuál es El 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 punto más flaco Donde ellos se van A Afincar Por eso Cuando vengan Y le pidan permiso Papá Puedo ir a la fiesta Este Lo ideal No es Decir Dile a tu mamá No Porque entonces Le ponemos a ella El rol difícil La idea es Bueno Tu mamá Y yo vamos a conversar Y vamos a decidir Que es lo que vamos a hacer Así somos Un bloque Que le va a dar Muchísima seguridad A ese joven Este En ese momento Tal vez se sienta Muy mal con los dos Pero él sabe Que allí O ella sabe Que allí Va a encontrar seguridad Entonces Este Pónganse de acuerdo Para el llamado Atención Ok La otra es Ya va Faltan dos Ah no Este es este ¿Cómo hacer? Ok El error del pasado Perdieron a un hijo De 18 años Hermanos Esto dice aquí Cuando este padre Dice aquí Cuando trata de corregir Ahora a los menores Habiendo perdido ya A un hijo mayor Pareciera que él Fuera el culpable De lo que sucedió Esto está diciendo aquí Que necesitan trabajar Esto Entre los dos Todavía La herida Está abierta Y por lo tanto Ustedes dos Deben buscar ayuda Deben entender Qué fue lo que sucedió Por qué sucedió Y aceptar Lo que sucedió Y perdonarse los errores Porque vienen Porque vienen otros dos jóvenes En camino Creciendo Y ellos no pueden pagar Las consecuencias De un error De una pérdida Porque ellos tienen Una vida también Así que Mamá No culpes a papá Por lo que pasó Ni tampoco papá Culpes a mamá Por lo que pasó Porque a veces Los padres Culpan a la madre Cuando la joven Sale embarazada Y las madres Culpan a los padres Cuando el joven Sale mala conducta Creo que deben Trabajar eso Tienen que buscar Entre los dos El perdón La comunicación Y la restauración Para poder Seguir levantando La familia Y la otra es La madre debe Dar el puesto Al varón Las madres Muchas veces Le quitan Las funciones Del rol Al padre No Debe tomar Absolutamente El rol De ninguna manera La palabra Del señor Da a la mujer Y da al hombre Da a la madre Y da al padre Un lugar Una responsabilidad Así que Cuidemos Ese lugar Y no lo descuidemos Porque tal vez El papá No está siendo papá Y le está entregando A la mujer Ese rol Que debe cumplir Él Y allí es donde Hermanos Muchas veces Cuando en los roles No están Bien fundamentadas Las comunicaciones De los padres Con los hijos También mire Allí se genera Problemas De identidad Oyeron Cuando la mujer Se vuelve La gobernante Del hogar Y el esposo Sumiso Pues los hijos Están viendo Que la figura Femenina Es la figura Del poder Entonces Tenemos que cuidar Esto El hecho De que El padre Sea tranquilo Y la madre Sea Este Más Explosiva Eso tiene que Combinarse Y tiene que Llegarse a un Equilibrio Para Para de nuevo Para de nuevo Les digo Entre los Dos Gobernar El hogar Referente a eso Voy a hablar Algo rapidito Y es que Porque me vino a la mente Algo que el señor Me ministraba la otra vez Y es Cuando decimos Que todas las cosas Son hechas nuevas Es porque A veces Arrastramos con cosas Del pasado Que crean fortalezas En la mente De la gente Y yo conocí El caso de una hermana Que me lo contaba Ella misma Que ella viene De venir sola De criar a sus hijas Solas Y ella le decía A sus hijos Usted tiene que estudiar Para que usted No dependa de un hombre Usted tiene que estudiar Para que un hombre Nunca la Y usted tiene Y le fue metiendo Eso hermano Y cuando sus hijas Crecieron No podían tener Una relación de pareja En todas Fracasaban Porque ellas Siempre se querían Imponer Llega ya el señor Y entiende Que había formado Equivocadamente A sus hijas Y tuvo que luchar Mucho Pero gracias al señor Por su misericordia Que sus hijas Llegaron al señor Y también Entendieron Que cada quien Tiene un rol En la pareja Pero fíjense Lo equivocado Que puede estar Uno en la crianza Nada más Por arrastrar Eso que viene Del pasado Por eso Señor Aquí todas Las cosas Son hechas nuevas En Cristo Jesús Amén 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 Creo que la hermana Iba a hacer alguna pregunta O un comentario ¿Usted se refiere El permiso Para viajar? Ok Claro Hay un mecanismo Fíjense Por el tema De la migración Hay un mecanismo Que están haciendo Los tribunales Que no está En la ley Pero ellos Por la situación País La están implementando Que se llama Ejercicio unilateral De la patria potestad Eso es algo Que usted le puede pedir Al juez En ausencia Del padre Usted le puede pedir Al juez Que le entregue A usted Como que Ese ejercicio Pleno Porque como El padre No está Y hay ciertos requisitos Que se piden En las instituciones Donde ambos Deben estar Entonces El juez Autoriza Permisos de viaje Expedición De pasaporte Que son requisitos Donde ambos padres Deben firmar Entonces El juez Tiene la autorización Para dársela Porque usted Le va a plantear O sea El abogado Le va a plantear Al juez Que haya un impedimento Del ejercicio Del padre De la patria potestad Por estar ausente Del país Y el juez Sustituye eso Con una sentencia Y cubre Digamos Ese vacío Sirva para viajes Para pasaportes O cualquier trámite Que requiera De ambos padres Gracias Gracias Wilmer Santos Quiero que me acompañen Aquí un segundo Hombres Voy a pedir Que se pongan de pie Y se vengan Todos Hacia acá Abajo Todos En primer lugar Vamos a ver Hacia el frente Hacia allá Si me puedes ayudar Con la guitarra Si él se puede sentar Allí En la primera banca Yo quiero que todos Los que estamos aquí Vean a estas mujeres Que están sentadas Véanla 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 Y véanla Como La representación De su esposa Si no está con usted De aquella mujer Que se separó De usted Si hay algún Divorciado Acá No hemos sido No hemos calzado Los puntos Probablemente Como padre Ha habido Irresponsabilidad Hemos tenido Hemos tenido Dificultades Para tener Una relación Sana Con nuestras esposas Y obviamente Con nuestros hijos Pero ahí hay una frase Importantísima Que dice Acaso hay alguna cosa Difícil para Dios Y voy a aprovechar Estando todos acá A leer esta pregunta ¿Cómo puedo corregir Mi vida Y darle buena vida A mis hijos? Yo tengo dos hijos Uno de 27 años Y uno de 21 años Y mi vida Era un desastre Mi hijo mayor Vio En oportunidades La vida Que yo llevaba Y yo le di Mucha mala vida A mi esposa Y a mi mamá Mi hijo menor No vio tanto Lo que yo hacía Pero Dios Corrigió mi vida Dios me levantó De donde yo estaba Y yo pude Pedirle perdón A mi esposa ¿Ustedes están viendo A estas mujeres aquí? Pídale perdón A ellas Como si estuviera viendo A aquella mujer A la cual usted Le falló Pero dígalo En voz alta Perdónenos No supimos Ser Buenos esposos Buenos padres Buenos compañeros No hemos Sabido ser Buenos esposos Pero creemos En Dios Que nos está Cambiando Para dar Una mejor vida A ustedes A nuestros hijos Y a nuestra Descendencia Amén Ahora yo quiero Que ustedes Se pongan De frente Hacia mi Y se queda Wilmer Santos Viendo a estos hombres Hay una historia Bien interesante En la Biblia Cuando De De Jacob Y de su hermano Esaú Ahí estaba La representación De la disfuncionalidad Y hemos crecido Como hombres En una vida Disfuncional El único Que puede Hacer Correcciones En nuestras vidas Y ponernos Funcionales Es Dios Dios tiene La capacidad Porque no hay Nada difícil Para Él De corregirnos De cambiar Nuestra forma De pensar De cambiar Nuestra forma De dirigirnos A nuestras esposas Y a nuestros hijos Si hay un aspecto Legal Obviamente Que lo tiene que haber Pero en la medida Que yo busque De Dios Y yo permita Que Dios Cambie mi vida Yo puedo Dejar un legado Ayer El hermano Decía Que el legado No es del bolsillo El legado Es lo que yo dejo De lo que está Aquí En mi corazón De lo que está En la formación Que Dios Me da Y usted Y yo Tenemos que dejar Y permitir Que Dios Nos forme Para poder Estrecharle La mano A mi hijo Para poder Tener una conversación Con mi hijo Y que no suceda Y darle buenas Explicaciones Que no suceda Que se hacen Un panorama Y a lo mejor Hay preguntas Y preguntas Y preguntas Y entonces No tenemos El acercamiento A ellos Para establecer Un lazo De amistad De diálogo Ay no es fácil Porque Somos grandotes ¿No? Mi hijo Tiene 20 Tengo yo Algo que hablar Con un hijo De 20 Si la conversación Importante Es la que yo Tengo Con el de 40 No Usted tiene Que oír A su hijo Al principio Yo decía Que Este hombre Que habló Con Este hombre De afuera Habló con Este hombre De Venezuela Y le decía Que lo más cercano A la voz de Dios Es la voz De la esposa Y este hombre Empezó a sufrir De problemas auditivos ¿No? Bueno Ese hombre Soy yo Ese señor Vino de Puerto Rico Hace no sé 20 años Atrás 15 años Atrás Me dijo eso Porque tampoco Sabemos oír A nuestras esposas Nos hace ruido Lo que nos dice Nuestra esposa No nos gusta Lo que nos dice Nuestra esposa No hagas esto No pero es que Es lo que yo Quiero hacer Y entonces Cuando lo hacemos Resulta Que ponemos La torta Y después Mi amor Mira Yo te lo dije No es así Wilmer Pero lo importante Que usted vino A esta reunión Creyendo en que Dios puede Cambiar su vida Cambiar sus actitudes Aportar a sus emociones Porque no hay nada Difícil para Dios No hay nada Difícil para Dios A lo mejor Quedaron muchas preguntas Allí que no se Formularon A lo mejor Había papel y lápiz Pero no se Formularon las preguntas Me quedé con la pregunta Invite Al Espíritu Santo Para que le dé La respuesta A la pregunta Que usted tiene Hemos crecido En un ambiente Difícil Para ser Padres Para ser Esposos Latinoamérica Guau Imagínense Latinoamérica Todo enredada En el aspecto Para ser Para ser Un padre Responsable Para tener Una paternidad Responsable Ah, no nos Escapamos de eso Pero siempre Hay tiempo Job Cambió Porque tuvo Un encuentro Con Dios Y hasta le cambió El nombre Aleluya En la medida Que usted tenga Un encuentro con Dios Dios le puede cambiar A lo mejor No le va a cambiar El nombre Pero se le va a cambiar A usted La esencia Lo que tiene adentro Y vamos a orar Por usted Por todos Los que están aquí Porque todos Necesitamos De Dios Todos necesitamos De su Espíritu Santo No nos escapamos Perdone Lo que tiene Que perdonar Perdone A su padre Que a lo mejor No supo levantarlo Para que usted Pueda perdonar A su hijo Pídele a Dios Que le dé La forma De cómo Establecer Una conversación Con su hijo A lo mejor Ese muchacho Por muy grande Que esté O por muy pequeño Que sea Está hambriento Por oír A su papá Ah, pero nosotros En nuestros enredos Porque nos enredamos Nosotros mismos Que no tenemos tiempo Nuestras conversaciones Son más importantes Que las que podemos Tener con nuestros hijos Los vamos Dejando a un lado Y de repente Pum Están oyendo A Bad Bunny Y no tengo Los argumentos Para decirle Que eso No le conviene Incline su rostro Vamos a orar Vamos a orar Oh Señor Estamos aquí Delante de Ti Absolutamente Necesitados De Ti No somos Suficientes Señor No sabemos Desenvolvernos Como hombre No sabemos Asumir La responsabilidad Que nos entregaste De construir Familias sanas Ajá Pero estamos aquí En Tu altar En Tu casa Ante Tu presencia Creyendo Que Tú puedes Empezar A hacer Cambios En mi vida Desde lo más Profundo De mi ser Entremétete En nuestras Fíbras Del corazón Señor Revélate Señor A nuestras Vidas Empieza Quebrantar Nuestro corazón Señor Para ser El hombre Que Tú quieres Que seamos Hombres De integridad Hombres De valor Hombres Entendidos En Ti Señor Necesitamos De Ti Señor Quebranta Señor Los corazones Quebrántalos No somos Fuertes Porque dependemos De Ti No somos Fuertes Aparentamos Ser fuertes Pero no Lo somos Necesitamos De Ti Necesitamos De Ti Señor Necesitamos De Ti Dígale Necesito De Ti Señor Necesito De Ti Necesito De Ti Porque necesito Salir De donde Estoy Porque no Sé hacerlo No sé Establecer Una comunicación Con mi hijo No sé Comunicarme Con mi esposa No sé Oír A mi esposa No sé Oír A mi hijo Necesito De Tu Ayuda Necesito De Tu Ayuda Oh Dios Eterno Te adoramos Señor Te adoramos Padre en el Nombre de Jesús Señor Tu Espíritu Santo Está en este lugar Dios mío Y nos ha redarguido Señor Sobre nuestro rol Como Padre Dios mío Pero Tú lo haces Desde el amor Señor Y estoy seguro Dios Que has comenzado Una obra Transformadora En nuestras vidas Dios mío Padre yo te pido Que nos perdones Señor En el nombre De Jesús Pero también Que nos sanes Espíritu Santo En esta hora Envuelve a todos Los que estamos aquí En Tu presencia Transformadora Señor En el nombre Poderoso De Cristo Sana el alma De mis hermanos En esta hora Señor Si ellos fueron Agredidos Señor Violentados Padre Si ellos fueron Abusados Dios mío Y ese es El patrón Que traen Yo te pido Que Tú borres Señor En el nombre Poderoso De Jesús De sus corazones Dios mío Si hubo una Crianza equivocada Errada Señor Estamos aquí Para ser ministrados Por Tu Espíritu Santo Espíritu de Dios Sopla sobre cada uno Ahora Señor Sopla sobre cada uno Ahora Señor Sopla más En esta hora En el nombre De Jesús Padre en cada uno De ellos Ministra Ministra Nueva fuerza Señor Ministra Sabiduría En nuestra mente Dios mío En el nombre Poderoso De Jesús Para cumplir Este rol Dios mío Amado Este rol Tan importante Señor De formar Hombres y mujeres Que sean valiosos En Tus manos Dios mío Que trascienda Tu legado Tu palabra Y Tu fe Señor En ellos En el nombre Poderoso De Cristo Mira la distancia Que hemos tenido Con nuestros hijos Señor Padre Construye Reconstruye La comunicación En nosotros En el nombre Poderoso De Cristo Pero también Quiero que te lleves La culpa En este momento Señor Esa culpa Que acusa Esa culpa Que permanentemente Te está diciendo Que lo hiciste mal Oye el Señor Perdona Nuestros pecados Y hace nuevas Todas las cosas Recibe La restauración Y la renovación Del Espíritu Santo Sobre Tu rol Como Padre Sobre Tu rol Como Esposo Sobre Tu rol Como Hombre En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Dile gracias Señor Por Tu Espíritu Santo Recibo De Él En este momento La corrección Recibo El amor Recibo La sabiduría Señor Para de aquí En adelante Ser Como Tú quieres Que sea Mi Dios En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Dele un aplauso Al Señor Gloria a Dios Allí donde están Yo creo que esta ha sido Una tarde muy especial Una enseñanza Poderosa De lo que es ser Padre Las responsabilidades Que conlleva Nos damos cuenta Allí De errores Que cometimos Que estamos cometiendo Algunos Los estamos cometiendo En este momento Esos errores Pero este es el momento De hacer un cambio Este es el momento Que Dios te está dando Para que tomes Una decisión De cambio El inicio De todo esto Está cuando vienes A Jesús Como tu Salvador Hay alguien aquí Que nunca le ha dicho Al Señor Que venga a su corazón Que sea su Salvador Si es así Levanta tu mano Si nunca le has dicho A Jesús Yo quiero que sea Mi Salvador Dios te bendiga Mantén tu mano En alto Dios te bendiga Joven Pónganse aquí Al frente Un momento Ustedes que están Diciéndole Que sea Jesús ¿Alguien más? Ok Fíjense aquí Aquí Alguien más A lo mejor Tiene pena O que te has apartado Del Señor Y este es el momento De venir Dios te bendiga Gloria a Dios Dios te bendiga Este sábado Vimos Un taller Que decía Los hombres No lloran Los hombres Lloran Y cuando lloran Delante del Señor El Señor Seca estas lágrimas Lloramos Por los errores Cometidos Lloramos Por los anhelos Que tenemos Lloramos Por muchas razones Pero el Señor Promete Que esas lágrimas Él las va a enjugar Y Él va a cambiar El lamento En gozo Vamos a orar Por estos Hombres Que le están diciendo Que sea Jesús Y luego vamos a orar Por todos los que están aquí Por favor repitan conmigo Díganle Señor Jesús Yo recibo hoy tu perdón Soy pecador Y te necesito Por eso recibo perdón Y te entrego mis cargas Te pido que me ayudes A comenzar otra vez Como hombre Como esposo Como padre de familia Jesús Sé mi Señor Y ayúdame A ser el hombre El esposo El padre Que tú deseas Que yo sea Hoy te acepto Como mi Señor Y mi salvador Amén Ustedes que han hecho Esta decisión hoy El Señor Ha venido a tu vida Ha venido a tu vida Ha venido a sus vidas Les hace Nueva criatura Les da La oportunidad De comenzar de nuevo Y todas las cosas Son hechas nuevas Así que Son perdonados Y están ahora En el Señor Y ahora todo es posible Para bien Nadie los puede acusar Lo que fueron Fueron El Señor Los perdonó Ahora lo importante Es lo que son Y lo que van a ser Así que Bienvenidos Al cuerpo de Cristo Por favor Denle un aplauso Dios te bendiga Tenemos un regalito Para ustedes Por allí Dentro de un momento Van a pasar A mano izquierda Al final Ok Dentro de unos minutos Dentro de unos minutos Al finalizarlo Vamos a pasar Para allá Porque queremos Orar por ustedes Por los hombres Aquí hay padres Aquí hay hijos Aquí hay hijos Aquí hay esposos Aquí hay personas Que necesitan Que sus heridas Sean sanadas Que necesitan Perdonar Y que necesitan Ser perdonados Que necesitan Ser sabios Para caminar Con unos pasos Firmes Para ser los modelos Para nuestras Nuestros hijos Ser los protectores Y esposos Que nuestras esposas Necesitan Vamos a orar Por eso Levante sus manos Al cielo Usted sabe Cuál es su motivo De oración Levante las manos Allí Delante del Señor Yo le voy a pedir A mi hermano Joaquín Que levante Esta oración Señor Venimos Delante de ti En esta noche En donde tú Has obrado De una forma Especial En nuestra vida Señor En nuestros corazones Hemos sentido Tu palabra Tu aliento En nuestro En nuestro corazón Señor En nuestra mente Hemos sentido Que tú has hecho Grandes cosas En esta noche Señor Y queremos Pedirte En este momento Que tu Espíritu Santo Señor Siga obrando De una forma Especial Y puedas Señor Guiarnos En este momento Tan importante Señor En la vida De nuestras vidas Que lo que hicimos O no hicimos Quede en el pasado Señor Que lo negativo Lo malo Pueda ser Perdonado Señor Por ti Que no nos Recordemos Más de esto Señor Sino que Nos enfoquemos En hacer Con tu ayuda Señor Lo que tenemos Que hacer Restaura Nuestro rol Como padre Restaura Nuestro rol Como protector Como proveedor De nuestros hogares Señor Ayúdanos Señor De una forma Especial No sabemos Cómo Señor No sabemos A veces Qué hacer Qué decir Señor Pero pedimos Pero pedimos Que tú Tú nos De sabiduría Señor Que tú Puedas Darnos Diariamente La palabra Apropiada Señor Para nuestros hijos Que podamos Venir a ti Señor En aquellos Momentos Donde no sabemos Qué hacer Donde no sabemos Qué decir Señor Ayúdanos A controlar La ira La molestia Señor Ayúdanos A ser sensibles Al dolor A las situaciones Señor Que nuestros hijos Puedan tener Padre Te pido Señor Que proveas Consejeros Personas Que nos puedan Ayudar A lidiar Señor A hacer Lo correcto Señor Con nuestros hijos Con nuestras esposas Con nuestras familias Señor Con lo que tú Nos has entregado En nuestras manos Señor Que nadie Salga de aquí Señor Sin la certeza Señor Que tú estás Obrando en su vida Que tú estás Obrando en su familia Que tú estás Obrando en sus hijos Señor Porque nos aferramos A la promesa Que dice Cree en el Señor Jesucristo Y serán salvos Tú Y tu casa Dios No es hombre Para mentir Señor Tú siempre Obras con la verdad Señor Permite que tu verdad Esta noche Se haga manifiesta En nuestras vidas Señor Que la llama De tu amor Señor Pueda iluminar Nuestra casa Nuestro hogar Nuestras relaciones Señor Queremos tener Relaciones funcionales Señor Y lo que estamos Haciendo mal Lo que hemos hecho mal Señor Que no queremos Seguirlo haciendo Padre Te lo pedimos Señor Desciende en este momento De una forma especial Sobre cada uno De mis hermanos Varones Hombres Que están aquí En esta noche Señor Que podamos Ser encendidos Señor Que seamos una Antorcha En medio De tanta oscuridad Señor Que podamos Empezar Por nuestros Nuestros hijos De nuestra familia Pero que poco a poco Esta luz Pueda iluminar Nuestra vecindad Nuestra ciudad Y nuestra nación Señor Nos aferramos Señor A tus promesas Y creemos Señor En lo que estás haciendo En la familia Señor Que la familia Es la institución Creada por ti Señor Para establecer Valores Principios Señor En nuestra En nuestra sociedad Entregamos Nuestra vida Hoy en tus manos Señor Y creemos Que no seremos Los mismos Desde el día De hoy Te lo pedimos Señor En el nombre De Jesús Amén Aleluya Mire Présteme atención Antes que se vaya A retirar Ellos sí Porque ellos Le van a entregar Algo Yo quiero Que usted Le dé Un fuerte Aplauso Al Señor Por las damas Que nos están Acompañando Esta noche Y que además De eso Quien está Ministrando En la adoración Es una dama Le damos Gracias A Dios Por Las mujeres Que nos acompañan Esta noche Bien Estamos llegando Al final Al final Quiero que Quiero que Mi hermano José Luis No sé si está Por allí Me acerque Algo Que tenemos Para el hermano Wilmer Peña Algo Desde El ministerio El ministerio De amigo De amigo De amigo Le vamos A dar Una tarea De leerse La constitución Y que se la Aprenda El caletre ¿Y la bolsita? Los que quieran Material Hay transporte Para los que No trajeron Vehículos Y los que quieran El material Va a estar Las abogadas Que están Aquí adelante Pueden anotar Sus correos Los que quieran El material Que vieron En la pantalla Les pueda Servir de algo Aquí las hermanas Pueden anotar Su correo Y les hará enviado Hermanos Mira Wilmer De familia Dios te bendiga Maravillado Estoy de ti Maravillado Maravillado Parabello Maravillado Maravillado Maravillado